Una mujer joven muere en circunstancias sospechosas. No hay ningún testigo y muy pocas pistas. Pero los investigadores esperaban que una pequeña fibra roja, unas toallas de papel y un neumático pudieran ayudarles a resolver el misterio. Crímenes imperfectos La Interestatal 97 recorre toda la falda este de las montañas Cascade del noroeste de la costa del Pacífico. La 97 es una carretera muy utilizada y el tráfico de camiones pesados es increíble, pero es una autovía muy importante. Una mañana de junio, un hombre que circulaba por la carretera interestatal en Oregón vio algo a un lado de la carretera. Cuando se detuvo para investigar, descubrió que era un saco de dormir. Paró para ver lo que era y si podía servirle de algo. Era un buen saco de dormir, así que decidió llevárselo en el camión. Pero aquel mismo día, volvió a mirar el saco. En su interior encontró unas zapatillas de deporte de mujer y un bolso, ambos objetos cubiertos de sangre. Lo primero que pensé fue que había una mujer muerta en algún lugar de la Interestatal 97. No sé, las mujeres no dejan su bolso en un saco de dormir. No había dinero dentro del bolso, pero sí había un carnet de conducir. Pertenecía a una mujer de 20 años llamada Carrie Love, que vivía en una pequeña localidad cerca de Seattle, a unos 650 kilómetros del lugar donde estaba el saco de dormir. La madre de Carrie dijo a la policía que su hija se había ido hacía unos días a visitar a su padre en Los Ángeles. Me dijo que iba a quedarse unos días con su padre y que tenía muchas ganas de ir porque hacía mucho tiempo que no le veía. Fuimos a pie kilómetros y kilómetros por ambos lados de la 97. Íbamos siguiendo la carretera para ver si encontrábamos algo. No encontraron nada. Pero entonces, Cooper recordó que había una parada de autobuses a unos 30 kilómetros de donde había aparecido el saco de dormir. Está muy apartada y hay mucha oscuridad. Ahí no se ve nada por la noche. Y si me pongo en el lugar del asesino, eso es lo que habría hecho. La habría escondido allí. Había unas marcas en la gravilla como si hubieran arrastrado algo por la gravilla del aparcamiento. Y allí fue donde encontraron el cuerpo de Carrie Love, enterrada bajo un montón de grava. Cerca del lugar, los investigadores encontraron unas toallas de papel de color verde con trozos de cinta adhesiva pegados a ellas. Cuando cogí el papel de cocina, se veía perfectamente la nariz y la barbilla. Porque la persona a la que se lo hubieran puesto había segregado fluidos y mucosa y se había secado. Queríamos asegurarnos de que todo se conservara en buenas condiciones para los investigadores forenses del caso. La sangre es lo primero que guardamos. Las huellas dactilares hay que conservarlas. Cuando se investiga un caso de homicidio, hay que asegurarse al 100% de que todo está bien conservado y de que se hacen bien las cosas. Los investigadores estaban seguros de que habría algo en el escenario del crimen que les llevara hasta el asesino. Lo único que tenían que hacer era encontrarlo. Hay una mujer muerta que no debería estar muerta. Y mi trabajo consiste en asegurarme de que el culpable sea castigado. El cuerpo de Carrie Love fue hallado en el territorio de caza de uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Norteamérica. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que podía ser víctima del asesino de Green River. Más de 40 mujeres habían sido asesinadas en esa zona y nadie había conseguido detener al asesino de Green River. Antes de que la policía retirara el cuerpo de Carrie Love del montón de grava, los científicos forenses recogieron todas las pruebas que pudieron. Más tarde encontramos pruebas que podríamos haber perdido si lo hubiéramos sacado de la grava sin más. Había una bola de pelusa y de fibras que tenía adherida al abdomen. Y había como 12 o 14 tipos distintos de fibras. Los investigadores esperaban que la autopsia de Carrie pudiera decirles qué había ocurrido en los últimos instantes de su vida. La autopsia duró algo más de nueve horas. Y eso fue porque... sabíamos lo que teníamos que hacer. Y fuimos paso a paso haciéndolo a conciencia. Y las personas que colaboraron con nosotros son las mejores que existen. En las uñas de Carrie había varias fibras de algodón de color rojo. Lo que indicaba que se había defendido de su agresor. La hemorragia petequial de los ojos de Carrie indicaba que la habían asfixiado. También presentaba dos heridas profundas de arma blanca en el pecho. Y en el brazo izquierdo y en el pecho, los investigadores descubrieron lo que parecía la prueba más reveladora. Eran contusiones que habían hecho subir la sangre hasta la piel. A algunos les pareció que podían ser huellas de neumáticos. Era como el lateral de una rueda aplastada contra el brazo. Además era un dibujo geométrico y se veía perfectamente. Era un cuadrado y una raya u otro cuadrado. Y... Aquello me decía que tenía que haber sido una rueda. Las toallas de papel encontradas junto al cuerpo de Carrie eran toallas corrientes, sin nada de particular. Pero el científico forense Mike Howard sí encontró un rasgo distintivo. Poniendo la toalla de papel al trasluz, se veían los agujeritos que tenía y estaban todos juntos a un lado. Cada marca tiene su propio diseño que se imprime con grandes tornos durante el proceso de fabricación. Los rodillos acaban desgastándose y entonces lo que ocurre es que empiezan a hacer pequeños agujeros en el papel. Y en este caso concreto, las toallas de papel tenían un defecto donde los tornos desgastados habían perforado unos pequeños agujeros a un lado. Fui a varias tiendas y debí comprar como unos 100 rollos de papel de cocina. Y ninguno tenía los agujeros que tenía el otro rollo. Los investigadores descubrieron que Carrie Love trabajaba como secretaria de una pequeña compañía de transportes llamada Northern Star. El propietario de la compañía era un hombre llamado Jesse Pratt. Cuando vi su foto, pensé que tenía que ser uno de esos ángeles del infierno. Esa fue mi primera impresión. Tenía el pelo largo y enredado. Y con un aspecto sucio. Una de esas personas que te dan miedo. Pratt dijo a la policía que se había ofrecido a llevar a Carrie a Los Ángeles en su camión, pero que Carrie había rechazado su oferta. Ella prefería hacer el viaje en avión. Carrie decidió, según Jesse, que no quería ir con él hasta Los Ángeles. Y que ella quería que la dejara en el aeropuerto SeaTac de Seattle. Pero Carrie Love no aparecía en ninguna de las listas de pasajeros. Con tantos años en esta profesión, yo sabía que era una historia absurda, pero tenía que inventarse algo. Al comprobar su pasado, averiguaron que Pratt había estado casado cuatro veces. Y que era sabida su agresividad hacia las mujeres. Todas sus exesposas declararon que habían sido víctimas de malos tratos. Y lo que es aún peor. En 1981, Pratt había sido sentenciado a diez años de prisión por secuestrar a una de sus parejas. Pero fue puesto en libertad al cabo de cumplir solo diez meses de condena. Había cumplido condena en la prisión de Walla Walla. Y por desgracia, le habían soltado mucho antes de lo que merecía. Algunas de sus excompañeras dijeron a la policía que Pratt había estado metido en el negocio de la prostitución. Quería meter en la prostitución a todas las novias que tenía. Solo era cuestión de tiempo y francamente me sorprende que no hubiera habido más víctimas. Jesse Pratt es el criminal más patológico y destructivo que haya pasado por aquí. Y hemos visto varios. Cuando la policía registró el camión de Pratt, no encontró nada de valor. Era evidente que habían limpiado el camión. Estaba demasiado limpio. Ni siquiera había huellas dactilares en el camión. Así que los científicos forenses debían buscar en otros sitios porque las pruebas pueden aparecer en los lugares más inesperados. Jesse Pratt admitió que Carrie Love trabajaba para él como administrativa mientras Pratt transportaba mercancías con su camión de seis ejes. Pratt dijo que se había ofrecido a llevar a Carrie a Los Ángeles a visitar a su padre, pero se negó. Y dijo que la dejó en el aeropuerto de Seattle y se fue a Los Ángeles solo. Cuando registramos el camión, encontramos dos rollos de papel de cocina, uno de los cuales estaba abierto y resultó que era de la marca Bounty. Era de la misma marca y color que el papel de cocina. Empleado para asfixiar a Carrie. Cogí una muestra del tinte del papel para analizar el tinte y resultó ser el mismo. Examiné las muestras con un espectrómetro de fluorescencias de rayos X para identificar los metales contenidos en el papel, aunque no fueran muchos. ¿Por qué contiene metales el papel? Cuando la madera se convierte en pulpa, el exceso de fibra se elimina con sulfuro, parte del cual queda en el papel. Y el sodio de la madera también permanece en el producto final. Siguiendo un proceso llamado Eishin, Howard fue convirtiendo cada muestra en cenizas. Primero se añade un compuesto químico neutro y después se coloca en un espectrómetro de fluorescencias y los metales brillan al paso de los rayos X. Ambas muestras tenían cantidades idénticas de sulfuro, sodio, potasio y restos de otros metales. El papel de cocina contenía los mismos metales. Y así pudimos relacionar directamente el papel de cocina de la escena del crimen con el papel de cocina que había en el camión. El rollo de papel de cocina del camión también tenía los mismos agujeros de los rodillos que el papel de cocina del escenario del crimen. A continuación, los científicos forenses compararon las fibras de algodón rojas que había en las uñas de Carrie con una camiseta roja de algodón que Pratt llevaba cuando la policía le interrogó. Bajo el microscopio parecían iguales. Hechas con los mismos materiales y el mismo tinte. Con las uñas había arañado esa prenda. Podía haber sido por pasión, por odio o podría haber sido una pelea. Las fibras del saco de dormir abandonado también aparecieron en el habitáculo para dormir del camión de Pratt. Ahora ya podíamos relacionar a través de las fibras a Carrie Love con la cama del camión y con el saco de dormir que había aparecido. Entre los papeles de trabajo de Pratt, Cooper encontró una pista interesante. Un recibo de gasolina del día anterior al descubrimiento del cadáver de Carrie. Era de combustible diésel en la gasolinera Reds. Así que Cooper llamó a la gasolinera para ver si alguien recordaba a Jesse Pratt. Y me dijo, sí, recuerdo al conductor. Un tipo con mucha barba y con una barriga enorme. Y mientras le escuchaba casi no podía respirar porque no podía creer que se acordara. Entonces le pregunté si recordaba algo más y me dijo, sí, también recuerdo a una chica muy guapa que iba con él. Al ser informado sobre el testimonio de los testigos y las pruebas forenses, Pratt cambió rápidamente su declaración. Ahora admitía que Carrie había estado en la cama de su camión porque habían mantenido relaciones sexuales consentidas. Pero decía que Carrie le había robado dinero durante el viaje. Estaba enfadado con ella. Habían estado discutiendo. Pero para cuando llegaron a la carretera 58, él ya no aguantó más y la echó del camión por la noche. Y le dijo que se las arreglara como pudiera. Para mí esa es la historia más absurda que podía haberse inventado porque si yo soy el jurado, le habría condenado aunque solo fuera por eso. Jesse me miraba, sonreía y seguía con la conversación. Pero yo sabía por su actitud y su tono de voz que estaba mintiendo abiertamente y solo quería hacerme creer lo que él quería. Pero los investigadores querían hacer una prueba más. Querían que un experto examinara las ruedas del camión de Pratt. ¿Podrían las ruedas ser la clave para resolver el asesinato de Carrie Love? Los investigadores sabían que el asesino de Carrie Love la había atropellado después de matarla. Se veía el dibujo de un neumático sobre el pecho y una quemadura en el antebrazo izquierdo que parecía estar producida por abrasión. La marca recordaba el dibujo del lateral de una rueda de camión. No era la banda de rodamiento lo que estaba marcado. Era el lateral de la rueda. Para ver si las ruedas del camión de Jesse Pratt habían causado las heridas, los investigadores recurrieron a Peter McDonnell, el mejor experto en análisis de neumáticos de todo el país. El dibujo del lateral de la rueda era una barra corta seguida de un cuadrado redondeado. Pero en el punto donde se había unido el caucho, la barra era más corta que el resto de las otras barras del dibujo. Esa barra concreta que analicé era muy singular. Y solo podía haber una así, con esa junta del recauchutado. En su laboratorio, McDonnell recortó el dibujo. Lo montó sobre un tampón y le puso tinta. Después aplicó el tampón sobre su antebrazo izquierdo. El dibujo era idéntico al que había quedado marcado en el brazo de Carrie Love. Y era idéntico al dibujo del lateral de la rueda del camión de Jesse Pratt. Ambos dibujos tenían la misma barra un poco más corta en el punto donde se había hecho la unión del caucho. Esa misma barra, un poco más corta, aparecía en el brazo de Carrie Love. De no haber sido por ese rasgo tan singular, no habría podido hacer una identificación positiva. En esa misma rueda, McDonnell vio que había un número de serie. XZA9219. Estaba grabado en el caucho nuevo. A través de ese número consiguió localizar la empresa que había hecho la reparación de la rueda. El encargado declaró que esa rueda había sido recauchutada solo dos meses antes de la muerte de Carrie. Y también reveló quién había pagado la reparación. Era un cheque de 278 dólares por un recauchutado. Y estaba firmado por la víctima, Carrie Love. Está demostrado por el número de mujeres a las que había agredido antes que a Carrie que no tiene lugar en nuestra sociedad. Y él debe pagar por lo que ha hecho. Los fiscales decían que Carrie había aceptado el ofrecimiento de Pratt para llevarla a Los Ángeles. Por el camino, Pratt le pidió mantener relaciones sexuales. Carrie se negó y comenzó un forcejeo. Las pruebas forenses sugieren que Pratt le cubrió la nariz y la boca con el papel de cocina y la apuñaló hasta matarlo. Pero en el forcejeo, Carrie le cogió fuertemente por la camisa y las fibras de algodón rojas ayudaron a relacionar a Pratt con el crimen. En un último arrebato de ira, Pratt la atropelló con su camión. Después escondió el cuerpo bajo un montón de grava en la parada de camiones y se deshizo del saco de dormir de Carrie y sus efectos personales arrojándolos a un lado de la carretera. Todas las pruebas forenses incriminaban a Jesse Pratt. Las fibras de algodón rojas de las uñas de Carrie eran idénticas a las de la camiseta de Pratt. Las toallas de papel usadas para tapar la boca a Carrie eran del mismo rollo que estaba en el camión de Pratt. Y la huella de neumático del brazo de Carrie coincidía con el dibujo de la rueda del camión de Pratt. Todas las pruebas apuntaban a la misma persona. Creo que teníamos pruebas de sobra para fundamentar el caso. Jesse Pratt fue juzgado y condenado por homicidio intencionado y fue sentenciado a la pena de muerte. Yo no pensaba que tuviéramos ganado el caso porque nunca se sabe lo que puede pensar el jurado. Un solo jurado puede ponerse en contra y echar por tierra todo el trabajo de los fiscales. No creo que Jesse Pratt pudiera imaginar que la rueda de su camión pudiera condenarle por asesinato. El arma que usó para vengarse y mutilarla y aplastarle la cabeza fue la misma que sirvió para condenarle. Y eso me parece increíble. Llevo aquí 18 años y este es, con mucho, el caso mejor investigado que yo haya visto. Todo el trabajo que hicieron fue extraordinario. En mi próxima vida quiero ser científico forense. Los investigadores estudiaban los restos de un incendio en el que había fallecido la mujer de un agente de policía. En un principio, un simple descuido parecía ser la causa más probable. Pero cuando los patólogos, los toxicólogos y los químicos investigaron más a fondo, descubrieron que la causa era mucho más compleja. En una fría mañana de febrero en Green Bay, Wisconsin, Lola Cator llevaba a sus hijas a casa y descubrió que se había producido algún tipo de accidente. Todo estaba negro. Todo estaba lleno de hollín. No encontraba a Sandy y fui por toda la casa llamándola. Y entonces vi que estaba en el sofá. Estaba toda quemada. Sandy Maloney acababa de cumplir 40 años. Fue muy duro. Al principio no podía aceptar que Sandy estuviera muerta. Entré en la habitación y mi padre empezó a llorar y comprendí que había pasado algo. Me dijo que había habido un incendio en la casa y que habían encontrado a alguien y que creían que era mi madre. Sandy vivía sola porque estaba separada de su marido. Al parecer, el fuego había empezado a las siete y media de la tarde anterior. El reloj se había parado cuando el calor del fuego derritió el mecanismo. Las autoridades locales descubrieron el foco del incendio por la mancha en forma de V de la pared. Cuando se propaga un fuego, lo hace hacia arriba y hacia los lados y deja manchas identificables en las paredes, en los muebles y en el techo y ese tipo de cosas. En este caso concreto, observamos una mancha en forma de V que indicaba que el fuego se había iniciado en el sofá. ¿Qué es donde apareció el cadáver de Sandy? El fuego no se propagó más allá del salón. La cantidad de oxígeno, al parecer, no era suficiente para permitir que el fuego se propagara libremente. Y cuando se consumió todo el oxígeno de la casa, el fuego se sofocó de forma espontánea. El salón estaba lleno de botellas de vodka vacías y colillas de cigarrillos. Había ceniceros llenos de colillas, cigarrillos mal apagados quemando la mesa y hasta las guías de teléfonos que se habían quemado por completo en el mismo sitio donde estaban. Los investigadores conocían a Sandy Maloney, ya que su ex marido era agente de policía. Sandy era el amor de mi vida. Era mi media naranja, la mujer que conoces un día y que enseguida te das cuenta de que es la mujer con la que quieres pasar el resto de tu vida. A principios de los 90, Sandy había sufrido una lesión de espalda y se había vuelto adicta a los calmantes. También había empezado a beber en exceso. Tras dos visitas al hospital, no había conseguido librarse de su adicción. Estaba completamente alcoholizada. Ya no era la mujer alegre y madre de sus hijos de la que me había enamorado. Cuando llegaban los niños de la escuela, Sandy ya estaba completamente borracha y tambaleándose, con dificultad incluso para articular palabras. Yo sabía que las cosas iban mal porque llamaban cobradores y cosas así, y cuando se tiene una adicción hace falta mucho dinero para mantenerla, y ellos no tenían dinero para pagar las facturas. Y ese era el motivo principal de todas las discusiones entre mi padre y mi madre. Así que no era completamente ajeno a la situación. No fue una sorpresa para nadie que cuando los Maloney se separaron, John se quedara con la custodia de sus tres hijos. Sandy continuaba hundiéndose cada vez más. Discutían. Y John empezaba a insultarla. Y siempre estaban enfadados. Y era como si aquella casa fuera a explotar. Ella pasaba casi todo el tiempo encerrada en casa con el teléfono descolgado y había perdido el contacto con casi todas las amistades que tenía antes. La investigación preliminar indicaba que el fuego había empezado por una colilla que Sandy había apagado mal en un descuido. Pero la autopsia de Sandy indicaba algo muy distinto. Para determinar la causa exacta de la muerte de Sandy Maloney, su cuerpo fue enviado al médico forense para realizar una autopsia. En los casos de muertes en incendios, lo que buscamos son lesiones que sean ajenas al fuego. Sandy tenía un pasado de abuso de alcohol y consumo de drogas, así que se tomaron muestras de sangre para realizar un análisis toxicológico. Empleando la cromatografía de gases, los científicos pudieron identificar todos los elementos presentes en el organismo de Sandy. La tasa de alcohol en sangre que presentaba Sandy era de 2,5, más del doble del límite permitido por ley en Wisconsin. La mayoría de los patólogos forenses no consideran que el nivel de alcohol en sangre sea letal por debajo de los 4,0, y menos en el caso de personas que consumen alcohol de forma crónica. Sandy apareció boca abajo sobre el sofá. No es lo habitual en casos de intoxicación. Lo normal es que tiendan a desmayarse, pero aún estando intoxicados, el cerebelo sigue funcionando y hace que muevan un poco la cara para poder respirar. Y ella estaba con la cara hundida en un cojín. Y había otro dato que también era sospechoso. El nivel de monóxido de carbono en sangre era de sólo el 8%. Cuando una persona muere en un incendio, el porcentaje de monóxido de carbono suele ser del 70% o superior. Y el nivel de monóxido de carbono de Sandra Maloney indicaba que ella ya estaba muerta antes del incendio. Y el médico forense encontró aún más pruebas que apoyaban esa versión. Lo normal es que toda la tráquea aparezca llena de hollín, toda la garganta bajando por la tráquea y extendiéndose por los pulmones. Sandy sólo tenía un poco de hollín en sus vías respiratorias, mucho menos de lo que debería haber. Y tenía contusiones en los músculos del cuello y de la espalda. Eso podría habérselo producido una persona que estuviera encima de ella, tal vez con una rodilla o con un brazo, mientras la sujetaban contra los cojines y la estrangulaban. También observaron una herida vertical no horizontal en la parte posterior de la cabeza de Sandy. Había un cenicero roto en la habitación. No sabemos si ese fue o no el objeto que se empleó, pero es la clase de objeto pesado y afilado que podría haber producido ese tipo de herida. Sandy apareció en el sofá sin camisa. En el cesto de la ropa sucia del sótano, los investigadores encontraron una camisa de pan a cubierta de sangre. Por lo visto, alguien quiso ocultarla entre otra ropa, pero las manchas de sangre de la camisa coincidían con la herida que presentaba en la cabeza y eso levantaba muchas sospechas. Por el conjunto de pruebas que teníamos en este caso, era obvio que se trataba de un homicidio. La muerte se la había producido otra persona. En el lugar del incendio, los investigadores encontraron varios objetos sospechosos. Una caja de cerillas quemada debajo de una gorra de béisbol de tela y pañuelos de papel enrollados y metidos entre los cojines del sofá. Los investigadores de incendios lo llaman trailers. Estos trailers que encontramos en el sofá y en frente del sofá nos indicaban que el que hubiera cometido el crimen tenía algunos conocimientos sobre incendios y sabía cómo hacer que el fuego se propagara de un lugar a otro. Ahora, con pruebas de que había sido un homicidio y un incendio provocado, el exmarido de Sandy, John, se convertía en el principal sospechoso. Pero tenía una coartada. Había estado en casa con su novia la noche del incendio. Mis hijos estuvieron conmigo toda la noche y Tracy Helen Brandt también estaba. Pensamos que podía haberle pasado cualquier cosa. Algunos de sus amigos que estaban metidos en drogas y esas cosas. A pesar de la coartada, los investigadores descubrieron que John recientemente había estado asistiendo a clases sobre investigación de incendios como parte de su formación como agente de policía. Puedo decir tajantemente que yo no tuve nada que ver con la muerte de Sandy. Yo no maté a Sandy. Para resolver el misterio de la muerte de Sandy Maloney, los investigadores necesitaban averiguar todo lo posible sobre el incendio. Las pruebas demostraban claramente que había empezado en el salón. La zona quemada en el suelo iba desde el sofá, donde más daños había, desplazándose hacia el centro de la habitación. Y eso nos indicaba que podía haberse utilizado un acelerante líquido, porque era una zona muy irregular y que se alargaba. Se recogieron restos de la zona del sofá en una lata cerrada al vacío y se enviaron al laboratorio criminológico de Wisconsin para analizarlos. En el laboratorio, los científicos introdujeron una tira de carbono activo dentro de la lata para recoger los gases de los restos. Después lavaron la tira con una solución esterilizada y la analizaron. El cromatógrafo de gases es un aparato que puede identificar todos los componentes de la gasolina, el queroseno, etc. Y lo que nos da es una lectura de las sustancias. Es como un electrocardiograma con muchos picos. Pero para los químicos forenses, esos picos significan otra cosa. Lo que hacen es mostrar los distintos elementos químicos. El cromatógrafo no detectó ningún acelerante en los restos. Pero la botella de vodka vacía encontrada en el lugar del incendio sugería una posible explicación. Puede ocurrir que cuando se utiliza vodka como acelerante los resultados del laboratorio sean negativos. Porque el vodka se consume en el incendio o se evapora después del incendio. Había otra prueba que sugería que Sandy debía conocer a la persona que provocó el incendio. No había señales de que se hubiera forzado la entrada al domicilio y todas las puertas estaban cerradas con llave. Una llave de la puerta apareció en el llavero de Sandra Maloney que estaba en la encimera de la cocina. Otra llave se le había dado a John Maloney unos años antes cuando se instaló la puerta sin que la hubiera devuelto. y solo había dos llaves de esa puerta así que inmediatamente John Maloney se convertía en el primer sospechoso. El ex marido de Sandy lo negaba. Su madre y yo no éramos los únicos que teníamos llave de la casa. Los niños también tenían una llave. Los amigos de ella tenían duplicados de la llave. Y cuando yo me fui de la casa cambiaron la cerradura o sea que yo no tenía la llave. Tenía la llave de una contrapuerta que había en la casa. Esa era la única llave que yo tenía de la casa. Y los investigadores habían descubierto un posible móvil. John había acordado pagarle a Sandy 450 dólares mensuales por manutención más la mitad de sus bienes y su pensión según los términos del divorcio. La policía se dio cuenta de que la novia de John Tracy Helen Brand también podía tener un móvil económico. Pensábamos que los dos tenían conocimiento sobre el asesinato o que podrían haber participado. Ella tenía motivos para sentir hostilidad hacia Sandy Maloney y había que investigarlo. Tracy dijo que había estado en casa con John la noche del asesinato. Pero los investigadores decidieron presionarla diciéndole que podían acusarla de cómplice en el crimen. Así que cambió su versión. Ahora decía que estaba durmiendo y no sabía dónde podía estar John en el momento del incendio. También dijo que John se había comportado de forma extraña aquella noche. Su novia Tracy nos dijo que le había visto muy nervioso y que estaba temblando cuando volvió a casa y también dijo que la ropa le olía a humo. Tracy accedió a ayudar a la policía llevando un micrófono oculto mientras le hacía preguntas a John sobre lo sucedido. Pero en esas conversaciones John negaba cualquier participación en los hechos. Hubo que esperar varios meses hasta un viaje de vacaciones a Las Vegas para que las conversaciones se hicieran más interesantes. La acusación pensaba que John Maloney había desarrollado cierta animadversión hacia su mujer Sandy porque su adicción a las drogas y el alcohol estaban dificultando los trámites de divorcio. Así que fue a hablar con ella para asegurarse de que se presentara en los tribunales al día siguiente para la vista del juicio por divorcio. Las pruebas sugieren que empezó una discusión y Sandy recibió un fuerte golpe en la cabeza ya fuera de forma intencionada o accidental. En un momento dado él la estranguló hasta matarla. John le quitó la camisa ensangrentada y la escondió entre la ropa sucia. Para borrar sus huellas John decidió prender fuego a la casa y que todo pareciera un incendio fortuito. Puso los pañuelos entre los cojines del sofá para asegurarse de que el fuego se extendiera y es posible que usara el vodka como acelerante. John salió del domicilio pensando que toda la casa quedaría reducida a cenizas y con ella todas las pruebas del asesinato. Pero se equivocaba. No había oxígeno suficiente en el interior de la casa para hacer que el fuego se extendiera y quedó sofocado en poco tiempo. Yo no tengo ninguna duda de que John Maloney es el asesino. John Maloney no era un buen incendiario. Debió haber estudiado un poco más. Para fundamentar su caso los investigadores le pidieron a la novia de John Tracy que le preguntara sobre el incendio mientras ellos estaban a la escucha. Instalaron una cámara oculta y un micrófono en su habitación de un hotel de Las Vegas aprovechando un periodo vacacional. La vigilancia que hicimos en Las Vegas y lo que apareció en las cintas nos dio una idea más clara de cómo era la relación entre John y Tracy y pudimos ver su lado oscuro. Y también pusieron de manifiesto los verdaderos sentimientos de John hacia su mujer Sandy. Estaba claro que la odiaba. La odiaba. Dijo que era una puta babosa y una puta anoréxica borracha. Y que quería librarse de ella. Al cabo de horas de interrogatorio John llegó a admitir que sí había estado en casa de su mujer el día del incendio. ¿Para qué fuiste allí? Para acabar de una vez por todas con el asunto del divorcio. Y la amenazaste para que fuera al juicio, ¿no? No. Le dije que acabara de una vez y dejara de hacer sufrir a los niños. John Maloney había mantenido desde el principio que él no había estado en la casa y llevaba mucho tiempo sin ir. El hecho de reconocer que estuvo en la casa el día del homicidio fue lo que nos hizo atar cabos. ¿Viste si estaba sangrando? No voy a contestar a eso. Solo sé que había botellas de vodka y ceniceros llenos de colillas. ¿Vale, Tracy? ¿Crees que fue un accidente? Sí. No la quemarías viva, ¿verdad? No. Llegó un momento en el que parecía que John Maloney iba a agredir físicamente a Tracy. John Maloney empuja a Tracy Helen Brand contra la pared y le pone las manos muy cerca del cuello y en ese momento cuando vi aquello comprendí que John Maloney era perfectamente capaz de haber cometido el crimen. lo que la gente no sabe es que eran las cuatro y media de la mañana y ella me había despertado para seguir haciéndome preguntas. Estaba muy enfadado porque todo el mundo me acusaba de haber hecho algo que yo no había hecho. Pero para los investigadores las cintas decían lo contrario. John Maloney fue detenido y acusado del asesinato de su mujer. En el juicio los abogados defensores aceptaron las pruebas forenses presentadas. La verdad es que no hicieron gran cosa o digamos nada en absoluto durante el juicio de John para cuestionar la versión de la fiscalía de que había sido un incendio provocado. La defensa se cruzó de brazos y aceptó las pruebas de los fiscales sin cuestionar su base científica. En lugar de eso la defensa señalaba a Tracy Helembran como la verdadera asesina. Las pruebas físicas las pruebas forenses la declaración de los testigos sus testimonios todo señalaba a una sola persona que era John Maloney. El jurado declara al acusado John Maloney culpable de los cargos. John Maloney fue declarado culpable de asesinato en primer grado incendio provocado y mutilación de un cadáver fue sentenciado a cadena perpetua. Estaba muy sorprendido con el resultado del juicio porque yo pensaba que cabía más que una duda razonable. John Maloney continúa defendiendo su inocencia. Yo no tuve nada que ver con la muerte de Sandy. Yo no maté a Sandy. Me asusta pensar que puedo pasar el resto de mi vida en la cárcel por un delito del que se me acusa y que yo no he cometido. su hijo Matt se niega a creer que su padre sea un asesino. Todas las pruebas del sótano y las que había arriba apuntan a una muerte accidental. Yo quería a mi madre pero quiero que todo el mundo sepa cómo murió mi madre y que mi padre no tiene ninguna culpa. Pero la ciencia forense dibuja un retrato distinto de lo que realmente ocurrió en casa de Sandy antes del incendio. La autopsia es como la voz de los muertos los testigos mudos del crimen. Si la autopsia no hubiera revelado lo que reveló sobre la muerte de Sandy el caso podría haberse cerrado como una muerte accidental. Este caso no podría haberse resuelto sin las pruebas que recogieron los investigadores del escenario del crimen y sin la ciencia forense podríamos tener a un asesino suelto en la calle. Las pruebas forenses son muy importantes y estábamos todos maravillados con el trabajo que había hecho la acusación. Yo creo que es un asesino despiadado y que fuera su amor de la infancia o no él fue el que cometió el crimen. Ahí están las pruebas él lo hizo le cogieron y ahora lo está pagando. La gente del cine y la televisión atrae la atención a donde quiera que vaya pero esa atención no siempre es bien recibida. trágicamente una reportera de televisión de Michigan fue asesinada frente a su casa después de recibir varias cartas con amenazas. Un especialista en documentos un experto en perfiles criminológicos y un perro policía encontraron pruebas que señalaban a un mismo sospechoso. Pero la prueba más convincente la aportó el perro. Diane Newton King encontró todo lo que buscaba en Battle Creek Michigan. Ahora todos debemos hacer cuanto sea posible por ayudar a los hombres y mujeres que luchan en Oriente Medio. Ella era reportera de un canal de televisión local tenía una buena casa estaba casada y tenía dos hijos maravillosos. Diane Newton King era de esas mujeres que cuando entran en una habitación todos se vuelven a mirarla no solo por su atractivo físico de nativa norteamericana sino porque ella siempre sonreía. Era muy alegre y todas las miradas se iban hacia ella inmediatamente. Durante tres años y medio en un campamento de prisioneros japonés Diane tenía fama de ser una periodista dura y agresiva. Ella presionaba para conseguir un buen reportaje presionaba mucho y a veces presionaba demasiado. Aunque Diane captaba la atención de los espectadores no siempre era de la forma que ella quería. Empezó a recibir amenazas por teléfono y cartas de un admirador obseso. Era un hombre que se presentó como alguien que quería trabajar en televisión que quería ir a comer con ella quería conocerla y empezó a asediarla llegando a llamar a su casa todos los días. Los directivos del canal de televisión contrataron otro guardia de seguridad y controlaron todas las llamadas de Diane. El marido de Diane Brad un ex policía decidió tomar sus propias precauciones. Pusieron luces de seguridad luces que se encendían automáticamente cuando alguien se acercaba a la casa. Su hermana le regaló un Doberman Pinscher como perro o guardián. Pero los acosos continuaban incluida esta carta que llegó a su casa. Las palabras formadas con letras recortadas de revistas decían debiste haber ido a comer conmigo. Entonces fue cuando empezamos a asustarnos cuando encontraron la primera carta en el buzón porque hasta entonces nadie sabía dónde vivía. Diane entregó la carta a la policía local. Nunca había visto un caso en el que alguien recortara letras de revistas y las pegara en una carta. Eso se ve en televisión, se ve en las películas pero eso no se ve en la vida real. Unas semanas después alguien entró en el domicilio de los King mientras la familia estaba fuera pero no robaron. Todos esos extraños incidentes culminaron en tragedia la tarde de un sábado de 1991. El marido de Diane, Brad, llegó a casa y encontró a Diane tendida en la entrada del garaje. Estaba muerta aparentemente por un disparo en el pecho. Sus dos hijos pequeños estaban dentro del coche vivos pero muy asustados. La policía temía que ellos mismos podrían tener parte de culpa. Uno de los detectives llamó a Villanoche al escenario del crimen y lo primero que dijo fue Dios mío hemos metido la pata. Estaba preocupado porque la carta llevaba un par de meses sobre su mesa y no se había hecho una investigación en profundidad. En la carta había varias pistas pero no la clase de pistas que esperaba la policía. El asesinato de Diane King fue noticia de primera plana en los periódicos de la pequeña localidad de Battle Creek. Los investigadores esperaban encontrar alguna pista en la autopsia y reveló algo significativo. Diane King había recibido no uno sino dos disparos hechos con un rifle del calibre 22. El ángulo de la herida del pecho iba de arriba hacia abajo es decir que el orificio de entrada estaba más alto que el de salida lo que indicaba que el arma debía estar ligeramente por encima de ella cuando se hizo el disparo. La segunda bala tenía una trayectoria completamente distinta. La segunda era muy extraña. La bala había entrado por encima del pubis y había llegado hasta el otro extremo del cuerpo es decir que había atravesado los intestinos el pulmón izquierdo y se había alojado junto a la clavícula izquierda. Al parecer el asesino había disparado una vez desde una posición elevada y después se había acercado y agachado para realizar el segundo disparo. Él o ella debía haberse agachado o arrodillado en el suelo sosteniendo el arma de forma paralela o casi paralela al suelo. En el escenario del crimen los investigadores localizaron la posible posición del tirador. En el granero que había junto al garaje encontraron un único casquillo del calibre 22. Se me ponía la carne de gallina pensando lo cerca que estábamos del que hubiera cometido el asesinato. Estábamos en el mismo sitio donde él había estado hacía una hora. Con agentes de policía para ayudar a reconstruir los hechos los investigadores usaron un láser para confirmar que efectivamente el tirador se había apostado allí. Conocíamos el ángulo y la trayectoria de la bala por la autopsia y queríamos determinar si eso coincidía con la teoría de que se hubiera producido el disparo desde el granero y dirigiendo el láser desde el granero hasta la posición en que se encontraba la víctima pudimos confirmar que el ángulo de la trayectoria coincidía. a continuación el agente de la policía estatal de Michigan Gary Laisley y su perro aviestrado Travis intentaron encontrar el rastro del asesino. Los casquillos de todas las armas de fuego siempre salen por la derecha después de disparar. Así que fuimos por la izquierda del casquillo y Travis me hizo saber que había encontrado un rastro y empezamos partiendo de ese punto. Los perros son capaces de seguir el rastro de una persona por su olor que es característico una combinación de células muertas que se desprenden y el sudor. Empieza a correr la adrenalina el corazón late más rápido el sudor el nerviosismo es un olor muy distinto al de una persona que está desorientada o una persona que se ha perdido. Travis siguió el rastro desde el granero donde se hizo el disparo atravesando un pequeño puente sobre el río y entonces giró bruscamente hacia la izquierda. Travis siguió el rastro hasta aquí y aquí fue donde Travis se empezó a poner muy nervioso. Allí encontraron la culata de un rifle Remington Scoremaster 511 del calibre 22 que estaba asomando del barro. En el agua había siete casquillos usados. Todos estábamos muy ilusionados porque sabíamos que podía ser el arma homicida. Sabíamos que nadie en circunstancias normales dejaría así un rifle enterrado en el barro. En el laboratorio de criminología los expertos en balística hicieron pruebas con el rifle para encontrar la marca característica de cada arma, la marca que queda en la base del casquillo producida por el percutor del rifle. El casquillo que se encontró en el granero y los siete casquillos que estaban en el río fueron identificados como pertenecientes al arma en cuestión. Pero era imposible relacionar las balas con el rifle. El problema era el estado en que estaban las balas. En este caso estaban muy dañadas por el impacto contra el cuerpo y eso hacía muy difícil establecer una identificación positiva. En el escenario del crimen Travis todavía no había terminado su investigación. Después de encontrar el rifle y los casquillos cruzó el río y volvió a encontrar el rastro del asesino. Es increíble el olfato que tienen los perros te preguntas pero ¿cómo es posible que hagan eso y encuentren las cosas que encuentran? Travis siguió el rastro hasta el bosque después hasta la carretera y sorprendentemente otra vez de vuelta al escenario del crimen. Si Travis no se equivocaba el asesino debía estar entre los curiosos que observaban mientras la policía realizaba la investigación. Poco después del entierro de Diane King su madre facilitó a la policía una valiosa información algo que Brad King había olvidado mencionar. En principio el plan era que Diane iba a dejar a sus dos hijos con su madre y volver para poder pasar el fin de semana a solas con Brad pero el 9 de febrero al parecer porque uno de los niños no se encontraba bien Diane decidió llevarse a los niños y hacer el viaje de dos horas de vuelta a Marshall Michigan es una víctima que sale del coche y nada indica que tuviera algún temor por algo no toma ninguna precaución y hay un agresor que se siente seguro en el escenario del crimen y que además no tiene ningún reparo en acercarse a la víctima para volver a disparar Brad King era profesor universitario de criminología a tiempo parcial y no tenía una coartada sólida Brad dijo a los investigadores que estaba dando un paseo por el bosque detrás de su casa y enseñó a los investigadores el lugar donde había estado pero Travis el perro policía había identificado esa misma zona como la ruta de escape del asesino eso significaba que debería haber visto a cualquiera que hubiera pasado por ahí siguiendo el camino que tomó el perro lo normal es que hubiera visto a cualquiera que hubiera salido del granero después de cometer el crimen pero nadie dijo nada de eso Brad negó tener un rifle del calibre 22 sin embargo en su domicilio encontraron balas del calibre 22 parecidas pero no idénticas a las que se emplearon para cometer el asesinato también había una varilla para limpiar rifles del calibre 22 citamos a dos señoras de la limpieza que decían haber visto un rifle parecido en el sótano de una casa que los King tenían en alquiler en la ciudad de Battle Creek recuerdo haberlo visto siempre que íbamos era un rifle del 22 la policía encontró otra incongruencia en el caso del intento de robo en casa de los King unas semanas antes del asesinato cualquiera que vea series policíacas de televisión sabe perfectamente que cuando se intenta forzar la entrada a una casa los cristales rotos quedan por dentro y en este caso los cristales estaban por fuera así que quien los rompiera debía estar dentro de la casa cuando rompió los cristales después los investigadores centraron su atención sobre la carta amenazadora enviada a la casa de Diane estadísticamente sólo el 1% de todas las cartas se confeccionan con letras recortadas yo creo que uno de los aspectos más reveladores del crimen era el hecho de que las letras estuvieran recortadas de revistas y pegadas sobre una hoja de papel y en toda mi carrera nunca he visto una carta así de alguien que no tuviera una relación sentimental con la víctima sólo suelen utilizarse letras recortadas cuando la víctima puede reconocer la caligrafía del autor por desgracia para cuando la carta fue enviada al FBI para ser analizada ya no había esperanza de encontrar huellas dactilares la carta anónima había sido analizada por las autoridades locales usando polvos que en mi opinión no es el procedimiento correcto y una vez que se aplica esa técnica resulta muy difícil hacer cualquier otro tipo de análisis químico del documento hice que registraran el despacho de Brad King en la Universidad de Michigan con una orden para requisar objetos buscábamos tijeras cuchillas cinta adhesiva pegamento papel cualquier cosa que la ciencia forense pudiera aprovechar para imputar a Bradford King pero no conseguimos hacerlo en cuanto al móvil la policía encontró pruebas de abusos sexuales infidelidades y de que Diane estaba muy disgustada con el estilo de vida de su marido ella llegó una mañana y estaba llorando tenía muchos moretones me enseñó los golpes que tenía y eso fue en navidades me dijo que ella y Brad se habían peleado Brad era un tipo muy especial podía caerte muy bien un día y podías odiarlo al día siguiente dependiendo del humor que tuviera y según sus amistades Diane quería que Brad buscara un trabajo a jornada completa Brad lo tenía todo bien organizado y trabajaba a media jornada como profesor en la Universidad de Michigan pero creo que ella empezó a presionarle tanto que empezó a temer que ya no iba a poder seguir llevando la vida que llevaba en la Universidad su mujer era la que se ocupaba de los niños y de llevar dinero a casa y creo que estaba enfadada con él porque él no cumplía con su parte ella le mandaba mucho y le regañaba y creo que llegó un momento en el que ya no pudo soportarlo más y decidió vengarse de ella de una forma agresiva matándola las supuestas aventuras sexuales de Brad eran con estudiantes de la universidad donde impartía clases era infiel a su mujer tuvo una aventura con una alumna de su clase y tuvo una aventura con otra mujer que había conocido en Battle Creek se sabe que intentaba buscar chicas jóvenes en el campus con ayuda de los chicos de las fraternidades no era el hombre más fiel del mundo se mire como se mire un año después de la muerte de su mujer Brad Forking era detenido y acusado de asesinato a los fiscales y a los investigadores del caso les preocupaba que el sospechoso fuera un ex agente de policía y profesor de derecho penal en una universidad importante y que pudiera sacarse algunas de la manga que pudiera inventarse alguna arbuce y que empezara una especie de juego entre el gato y el ratón y así fue apareció una nueva prueba que amenazaba el caso presentado por la fiscalía justo cuando Brad Forking iba a ser sometido a juicio por el asesinato de su mujer Diane la fiscalía sufría un duro revés un hombre que se había mudado recientemente al vecindario de los King dijo que había encontrado un rifle Remington 511 Score Master en su ático era prácticamente idéntico a la supuesta arma homicida el segundo rifle fue enviado al laboratorio forense para hacer las pruebas las pruebas de balística del segundo rifle demostraron que era absolutamente imposible que el casquillo encontrado en el granero fuera disparado con el arma con el arma que fue entregada a la policía la acusación pensaba que Brad había dejado otro rifle en una casa cercana vacía para sembrar una duda razonable en las mentes del jurado y que había sido Brad el que hizo las llamadas con amenazas el que envió la carta y el que escenificó el robo cometiendo el error de romper el cristal desde dentro en lugar de hacerlo desde fuera el día del asesinato Diane pensaba a llevar a los niños a casa de sus abuelos a pasar la noche aprovechando su ausencia Brad hizo unos disparos de prueba para calibrar la mira telescópica del rifle recogiendo cuidadosamente los casquillos usados más tarde cuando Diane llegó a casa Brad la estaba esperando en el granero hizo el segundo disparo a corta distancia después de salir del granero una muestra de rabia y odio entonces Brad se dio cuenta de que los niños estaban dentro del coche sin saber que uno de ellos estaba enfermo no podía dejar a los niños expuestos al frío mucho tiempo así que tuvo que cambiar sus planes se deshizo rápidamente del rifle cerca del río arrojó los casquillos al agua y después volvió a la casa para avisar a la policía pero Brad dejó olvidado un casquillo en el granero y ese casquillo relacionaba su rifle con el crimen y no podía imaginar que un perro policía iba a seguir su rastro desde el granero donde disparó hasta el río después hasta el bosque y otra vez todo el camino de vuelta a la casa creo que él pensaba que iba a ser una investigación de andar por casa y siendo experto en leyes y profesor de universidad como era debió pensar que iba a ser más listo que los demás en opinión de muchos fueron los niños los que estropearon su plan para tener una coartada solida yo creo que no contaba con que los niños estuvieran allí yo creo que pensaba ir a algún otro sitio y que otra persona encontrara a su mujer así tendría una coartada poco antes de su muerte Diane había comentado con sus amistades que sospechaba que Brad tenía algo que ver con las llamadas y cartas amenazadoras ella me dijo yo creo que es Brad y dijo todavía no sé lo que voy a hacer la defensa solo presentó siete testigos argumentando que las pruebas contra Brad solo eran circunstanciales nadie ha subido al estrado diciendo Brad King llevaba un arma ese día disparó el arma aquel día fue el que apretó el gatillo ese día nadie yo estaba completamente convencido de que Brad King era culpable pero no sabía si podría convencer a los doce miembros del jurado el jurado consideró las pruebas forenses tanto o más válidas que la declaración de cualquier testigo presencial el jurado declara a Brad por King culpable de asesinato en primer grado con premeditación Brad King fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional cuando analizamos las pruebas y hacemos las pruebas de balística y conseguimos hacer una identificación una identificación positiva es una gran satisfacción la que siento toda la ciencia forense se unió para señalar a Brad King como el asesino de su mujer se puede suponer o sospechar que una determinada persona está implicada pero sin la ciencia forense para atar los cabos no tenemos caso creo que no valoramos lo suficiente lo que hacen los perros yo les veo hacer cosas todos los días que me dejan atónito y digo pero como es posible se iban hacia ella inmediatamente durante tres años y medio en un campamento de prisioneros japonés Diane tenía fama de ser una periodista dura y agresiva ella presionaba para conseguir un buen reportaje presionaba mucho y a veces presionaba demasiado aunque Diane captaba la atención de los espectadores no siempre era de la forma que ella quería empezó a recibir amenazas por teléfono y cartas de un admirador obseso era un hombre que se presentó como alguien que quería trabajar en televisión que quería ir a comer con ella quería conocerla y empezó a asediarla llegando a llamar a su casa todos los días los directivos del canal de televisión contrataron otro guardia de seguridad y controlaron todas las llamadas de Diane el marido de Diane Brad un ex policía decidió tomar sus propias precauciones pusieron luces de seguridad luces que se encendían automáticamente cuando alguien se acercaba a la casa su hermana le regaló un Doberman Pincher como perro o guardián pero los acosos continuaban incluida la policía temía que ellos mismos podrían tener parte de culpa uno de los detectives llamó a aquella noche al escenario del crimen y lo primero que dijo fue Dios mío hemos metido la pata estaba preocupado porque la carta llevaba un par de meses sobre su mesa y no se había hecho una investigación en profundidad en la carta había varias pistas pero no la clase de pistas que esperaba la policía el asesinato de Diane King fue noticia de primera plana en los periódicos de la pequeña localidad de Battle Creek los investigadores esperaban encontrar alguna pista en la autopsia y reveló algo significativo Diane King había recibido no uno sino dos disparos hechos con un rifle del calibre 22 el ángulo de la herida del pecho iba de arriba hacia abajo es decir que el orificio de entrada estaba más alto que el de salida lo que indicaba que el arma debía estar ligeramente por encima de ella cuando se hizo el disparo la segunda bala tenía una trayectoria completamente distinta la segunda era muy extraña la bala había entrado por encima del pubis y había llegado hasta el otro extremo del cuerpo es decir que había atravesado los intestinos el pulmón izquierdo y se había alojado junto a la clavícula izquierda al parecer el asesino había disparado una vez desde una posición elevada y después se había acercado y agachado para realizar el segundo disparo él o ella debía haberse agachado o arrodillado en el suelo sosteniendo el arma de forma paralela o casi paralela al suelo en el escenario del crimen los investigadores localizaron la posible posición del tirador en el granero que había junto al garaje encontraron un único casquillo del calibre 22 se me ponía la carne de gallina pensando lo cerca que estábamos del que hubiera cometido el asesinato estábamos en el mismo sitio donde él había estado hacía una hora con agentes de policía para ayudar a reconstruir los hechos los investigadores usaron un láser para confirmar que la gente del cine y la televisión atrae la atención a donde quiera que vaya pero esa atención no siempre es bien recibida trágicamente una reportera de televisión de Michigan fue asesinada frente a su casa después de recibir varias cartas con amenazas un especialista en documentos un experto en perfiles criminológicos y un perro policía encontraron pruebas que señalaban a un mismo sospechoso pero la prueba más convincente la aportó el perro Diane Newton King encontró todo lo que buscaba en Battle Creek Michigan ahora todos debemos hacer cuanto sea posible por ayudar a los hombres y mujeres que luchan en Oriente Medio ella era reportera de un canal de televisión local tenía una buena casa estaba casada y tenía dos hijos maravillosos Diane Newton King era de esas mujeres que cuando entran en una habitación todos se vuelven a mirarla no solo por su atractivo físico de nativa norteamericana sino porque ella siempre sonreía era muy alegre y todas las miradas esta carta que llegó a su casa las palabras formadas con letras recortadas de revistas decían debiste haber ido a comer conmigo entonces fue cuando empezamos a asustarnos cuando encontraron la primera carta en el buzón porque hasta entonces nadie sabía donde vivía Diane entregó la carta a la policía local nunca había visto un caso en el que alguien recortara letras de revistas y las pegara en una carta eso se ve en televisión se ve en las películas pero eso no se ve en la vida real unas semanas después alguien entró en el domicilio de los King mientras la familia estaba fuera pero no robaron todos esos extraños incidentes culminaron en tragedia la tarde de un sábado de 1991 el marido de Diane Brad llegó a casa y encontró a Diane tendida en la entrada del garaje estaba muerta aparentemente por un disparo en el pecho sus dos hijos pequeños estaban dentro del coche vivos pero muy asustados una chica que vivía en una pequeña ciudad desapareció sin dejar rastro no tienes ni idea de dónde buscar nadie sabía si se trataba de un caso de personas desaparecidas o algo más siniestro presentían que había ocurrido algo terrible mientras la ciudad buscaba una de los suyos todos los días aparecía en los noticiarios ¿podrían los investigadores encontrar a la mujer desaparecida? nos estaba dando indicios sobre la escena de un crimen crímenes imperfectos Estados Unidos Espartambur Carolina del Sur es un soñoliento pueblo del sur que se convirtió en ciudad sin perder su estilo ni su encanto Espartambur es la típica ciudad del sur buena gente buenas familias ventas populares los fines de semana en los últimos 10 o 15 años hemos saltado de golpe al siglo XX pero esta ciudad tan característica del sur con sus mercadillos de granjeros y sus robles centenarios también tiene secretos que ocultar uno de ellos desconcertó a la policía durante más de un año 911 ¿de qué se trata? el misterio empezó como tantos otros con una llamada a la policía ¿cómo se llama señora? cuando empezó parecía el clásico caso de persona desaparecida pero con el paso del tiempo se convirtió en algo importante para nuestra comunidad la llamada era de la familia de una joven llamada Tamika Houston su familia nos notificó que había desaparecido sí, aquí Spartanburg 501 parecía una llamada rutinaria de las que la policía recibe docenas de ellas al año enviamos un agente a la casa por si veía algo fuera de lo normal si había periódicos amontonados en la puerta correo en el buzón no había rastro del coche de Tamika pero tampoco de que alguien hubiera entrado en su casa no parecía que se tratara de un delito la casa estaba en orden le asignaron el caso a los inspectores Steve Lamb y Jai Stidman habían visto los suficientes casos de personas desaparecidas para saber que a veces la gente desaparece voluntariamente si eres adulto tienes el derecho a desaparecer sin que nadie sepa donde estás pero desde el principio el caso de Tamika parecía diferente sus padres no sabían nada de ella su tía en Miami Florida tampoco y eso no era normal no era propio de ella los investigadores intentaron seguirle el rastro a Tamika electrónicamente en Estados Unidos a menos que vivas fuera del sistema es muy difícil ocultarte intentamos averiguar cuanto nos fue posible sobre Tamika desde su móvil hasta el estado de su cuenta bancaria el registro de llamadas del móvil de Houston mostraba que había dejado de hacer llamadas la semana antes y tampoco había ningún movimiento en su cuenta bancaria desde que se denunció su desaparición no había efectuado ninguna transacción bancaria y no había sido vista en ninguno de los lugares normales en estos casos llamamos a los hospitales salas de urgencias pero sin ningún resultado era muy frustrante como si buscáramos una aguja en un pajar buscábamos algo que pudiera ser importante para el caso ¿cómo estás señora? hola me gustaría hacerle unas preguntas si no le importa el siguiente paso hablar con la familia y los amigos de Houston investigamos a Tamika para averiguar quién era Tamika Houston era una chica de 24 años natural de Spartanburg le gustaba cantar era cristiana leía la biblia con frecuencia era una joven normal que intentaba hacer lo correcto en nuestra comunidad los familiares y amigos de Tamika coincidían en afirmar que no era la clase de chica que desaparece sin más desde el principio creían que le había pasado algo terrible le dijeron a la policía que probablemente había alguien que sabía más de lo que admitía su novio Fred Allen estaban convencidos de que le había hecho algo a Tamika la policía investigó a Allen y descubrieron que tenía un historial de violencia nos informaron que había sido detenido por violencia doméstica y la víctima Tamika Houston de hecho la misma semana de su desaparición Fred Allen tenía que presentarse en el juzgado nos pareció que eso no era normal y empezamos a sospechar de él ¿Tamika Houston abandonó la ciudad huyendo de Allen? o peor ¿la mató o la secuestró para impedir que declarara en su contra? los investigadores interrogaron a Allen para ver que sabía soy el investigador Stidman tengo que hacerle unas preguntas los agentes le preguntaron a Allen por la demanda por violencia doméstica que Houston había presentado ¿no le demandó? ¿no le demandó por violencia doméstica? eso dicen pero Allen afirmaba que todo había sido un malentendido insistía en que mantuvo una relación con ella hasta el mismo momento de su desaparición cuanto más le presionaba a Stidman menos aportaba el sospechoso básicamente se negó a hablar con la policía no quería saber nada de la policía no quería seguir hablando con nosotros es como cuando sabes que alguien ha hecho algo pero no puedes demostrarlo pero tienes el presentimiento la corazonada de que sí podría estar relacionado con el caso sin pruebas de que se hubiera cometido un delito los investigadores tuvieron que soltar a Allen no teníamos razón alguna para retenerlo ni para detenerlo a medida que iban pasando los días sin tener noticias de Tamika Houston los investigadores se fueron convenciendo de que era algo más que el caso de una persona desaparecida primero se trataba de una persona desaparecida pasados unos días se convirtió en algo más serio y luego analizando los detalles sospechosos llegamos a pensar que fuera un caso criminal los agentes revisaron los archivos policiales para ver si encontraban algo relacionado con este caso concentramos nuestros esfuerzos en las llamadas a emergencia que trataran de olores hedores actividades sospechosas y las realmente extrañas mientras analizaba las llamadas de la semana anterior se preguntaban si una llamada anónima podría estar relacionada con la desaparición de Houston había llamado un joven para decir que su hermano había asesinado a su novia y había arrojado el cuerpo a uno de los lagos locales el lago Cleveland Park se encuentra a menos de un kilómetro de la casa de Houston la llamada se produjo justo después de su desaparición y el informante se mostró muy insistente la persona volvió a llamar dando información muy detallada no era una llamada de cinco segundos sino de varios minutos dando detalles que nosotros pensamos podrían estar relacionados con el caso Houston habían encontrado los investigadores una pista que podría llevarles a la mujer desaparecida Tamika Houston llevaba más de dos semanas desaparecida y la policía temía no encontrarla con vida pero ahora era posible que tuvieran su primera pista sólida recibimos una llamada diciéndonos que alguien había arrojado un cuerpo al lago era una pista que teníamos que seguir la policía de Spartanburg dedicó todos los medios disponibles varios equipos de submarinistas registraron el lago a fondo trabajaron durante horas ¿estás satisfecho con la búsqueda efectuada? sí ¿no habéis encontrado nada? pero todos sus esfuerzos fueron en vano no encontramos nada era realmente frustrante es como si siempre se levantara un mundo pero los investigadores se negaban a rendirse en este caso los investigadores nos crecemos con el misterio y en este caso que evolucionaba y se desarrollaba continuamente era precisamente eso lo que nos mantenía vivos en el fondo es lo que nos gusta por ello seguiríamos con el caso hasta el final los agentes no podían encontrar a Houston pero encontrarían al hombre que hizo la misteriosa llamada emergencias hola chicos hola ¿tienes algo para nosotros? sí señor me alegro de verte cuando recibimos la llamada fue anónima si bien es cierto que nos dio un nombre no pudimos localizarlo pero toda llamada efectuada desde un móvil deja una huella si podían localizar desde donde se había hecho la llamada puede que tuvieran una nueva pista hemos localizado el lugar de la llamada localizamos las llamadas a emergencia por medio del GPS esa llamada en concreto se hizo desde esta zona descubrieron que la llamada había sido efectuada sospechosamente cerca del lago Cleveland Park estaba muy cerca del lago cuando llamó sabíamos que llamaba desde una calle situada por encima del lago desde donde podía observar la respuesta de la policía hizo varias llamadas ¿por qué no ha venido la policía? esa clase de preguntas por eso sabíamos que estaba observando cuando llamaba ahora los investigadores tenían un número y la posición pero no podían acercarse más seguimos sin saber a quién pertenece el móvil muchas gracias no podía andar con ese hombre buscas indicios pistas pero lo cierto es que no sabes dónde buscar en ese sentido resulta frustrante con el caso en un punto muerto la policía y la familia acudieron a los medios empezamos a repartir folletos todos los días aparecía en los noticiarios de nuestra comunidad Spartanburg se volcó en el caso de la mujer desaparecida y la policía se vio inundada por las llamadas cuando participaron los medios el caso adquirió grandes proporciones recuerdo entrar en restaurantes y oír a la gente hablar del caso Houston la gente estaba interesada en el caso se sentían parte de él y recibieron varias llamadas con la misma información recibimos varias llamadas diciéndonos que habían visto a Tamika con el encargado de mantenimiento de unos apartamentos ¿era posible que Houston hubiese estado en Spartanburg todo ese tiempo? los investigadores decidieron hacerle unas preguntas a ese hombre ¿conoce a esta chica? ¿la había visto antes? y mostrarle unas fotos de la mujer desaparecida di unos paseos con una amiga del trabajo que se parece mucho inmediatamente supo que se trataba de alguien que se parecía mucho a Tamika y nos dijo quién era esa persona así terminó esa pista varias semanas después los agentes no estaban más cerca de encontrar a Tamika Houston que cuando se denunció su desaparición pero unos días después los inspectores pudieron dar un gran paso en la investigación encontramos su coche estaba a 6 o 7 kilómetros de distancia de la casa de Tamika al otro lado de la ciudad no teníamos ni idea de por qué estaba allí los agentes llamaron a un equipo de la policía científica para que buscara pruebas en el coche buscábamos cualquier prueba huellas sangre cualquier prueba que hubiera dejado Tamika u otra persona y entonces en la bolsa tras el asiento del conductor encontraron una pista que podría cambiar el curso de la investigación nuestro equipo de investigación encontró unas llaves el misterio era de dónde eran con el descubrimiento de las llaves el caso de Tamika Houston adquiría una nueva dimensión estábamos convencidos de que era la mejor pista que habíamos tenido tenían que ser de algún apartamento o de la puerta de alguna parte y cuando la abriéramos podríamos cerrar el caso primero los investigadores probaron las llaves en la casa de Houston no abrieron ninguna puerta solo eran unas llaves que no sabíamos qué podían abrir parecía otro callejón sin salida pero el inspector Lam no pensaba rendirse fácilmente visitamos a varios cerrajeros y por fin tuvieron un golpe de suerte uno de los cerrajeros que llevaba en la ciudad 30 o 40 años tan pronto le mostramos las llaves reconoció el sello que les aplicaba para saber que las había hecho él ¿podría un cerrajero ayudar a los investigadores a encontrar a la mujer desaparecida? Tamika Houston había desaparecido pero los agentes habían encontrado unas llaves en su coche abandonado llevamos las llaves al cerrajero local y reconoció que una de ellas la había hecho él el cerrajero miró en sus archivos miró en sus archivos con lo que pudo decirnos para quien había hecho la llave era uno de los apartamentos Fremont School ¿qué relación guardaban los apartamentos de la calle Fremont con Tamika Houston? cuando supimos que habían sido hechas específicamente para un complejo de apartamentos pudimos probar las llaves en las puertas de dichos apartamentos hola los inspectores se reunieron con la encargada tenemos unas llaves entiendo y tienen que corresponder con alguno de los apartamentos probaron las llaves en todos y cada uno de los apartamentos esperábamos que abriera una de las puertas y así resolver el caso y de alguna forma encontrar a Tamika con vida o que nos proporcionara una pista de cómo seguir adelante no la abre al principio parecía otro callejón sin salida tampoco abre esta probamos una y otra vez y no abrían ninguna puerta llegamos a imaginar que nos habíamos equivocado de lugar pero cuando ya casi habían terminado cambió su suerte por fin una de las últimas puertas se abrió nos alegramos de que por fin se abriera una puerta de los cientos de miles de puertas de nuestra comunidad habíamos dado con la correcta pero tras la puerta había otro misterio el apartamento estaba vacío registraron el apartamento con la esperanza de encontrar una pista que les llevara la mujer desaparecida volvemos al despacho volvieron al despacho de la encargada ¿sabe el nombre del último inquilino? y la encargada tenía un nombre que darles el último inquilino del apartamento fue Chris Hampton Christopher Hampton ¿quién era Hampton? ¿qué sabía de la mujer desaparecida? los inspectores le pidieron a Hampton que les acompañara la comisaría empezamos a interrogarle preguntándole cómo conoció a Tamika y cuándo fue la última vez que la vio Chris Hampton parecía ser un hombre que no tuviera nada que ocultar dijo que salían juntos y que ella se había ido a la semana de los moteros en Myrtle Beach me dijo que se iba a la semana de los moteros ¿le dijo con quién iba? no, no dijo nada solo que iba teníamos la sensación de que no era muy sincero en cuanto a los detalles pero sin cuerpo ni pruebas de que Hampton hubiese cometido un delito no había nada que los inspectores pudieran hacer no teníamos nada en su contra por lo que tuvimos que dejarle en libertad pero juraron vigilar a Chris Hampton no pensábamos rendirnos sin haber removido hasta la última piedra y haber cerrado todas las puertas seis meses después los investigadores seguían buscando pistas cuando recibieron con una extraña carta de su principal sospechoso Chris Hampton recibimos una carta que el señor Hampton había escrito a la policía Hampton afirmaba que poco después de ver por última vez a Tamika Houston había sido víctima de un extraño ataque en la carta limpia moquetas en Bale o en Park Hill por si quieren comprobar la fecha había alquilado una máquina limpia moquetas y recordaba cuando se había ido Tamika y la fecha en la que había alquilado la máquina los investigadores no podían creer lo que estaban leyendo eso hizo saltar las alarmas de la policía porque iba a facilitarnos esa información supuse que había sido Tamika quien había dejado mi habitación así pero luego pensé que no tenía motivos para hacerlo nos estaba dando una pista de la escena del crimen en su apartamento la policía sospechaba que la extraña carta de Hampton era señal de mala conciencia y esperaban que les proporcionara las pruebas que necesitaban para resolver el caso era suficiente para pedir una orden de registro y ese mismo día lo efectuamos los inspectores volvieron al antiguo apartamento de Hampton esta vez con una orden y examinaron detenidamente la moqueta que Hampton mencionaba en su carta ¿qué me dices de esa mancha en la moqueta? vieron que alguien se había tomado muchas molestias para limpiarla se veían algunas zonas con manchas como si hubieran echado lejía o un limpia moquetas levantaron la moqueta para ver debajo de ella bajo la moqueta del dormitorio había una gran mancha de un marrón rojizo había traspasado la moqueta y la arpillera hasta llegar al suelo los inspectores tenían suficiente experiencia para distinguir una mancha de sangre cuando la veían una mancha grande en el suelo del dormitorio una más pequeña en el armario estábamos seguros de que era la escena del crimen de que todo había ocurrido aquí creíamos que la había encerrado en el armario durante algún tiempo creo que en ese momento se convirtió para nosotros en la investigación de un crimen que se trataba de un caso de homicidio los agentes habían encontrado sangre en la casa del exnovio de Tamika Houston pero tenían que analizar la sangre para saber que era de ella tras meses de búsqueda el caso dependía del resultado de unos análisis el resultado confirmaba que la sangre era de Tamika puede que los inspectores tuvieran la sangre pero no tenían el cuerpo tendrían que encontrar la forma de que Hampton confesara el crimen si no nos decía donde estaba el cuerpo tendríamos problemas en el tribunal la policía había encontrado la sangre de Tamika Houston en el apartamento de Christopher Hampton creían que Hampton había matado a Houston y había ocultado el cadáver en alguna parte pero donde en ese momento orquestamos un plan para obligarle a que nos diera la información sabíamos que él conocía la respuesta Lam y Steedman interrogaron de nuevo a Hampton y le presionaron desde el principio ¿ve esta carta? ¿la que usted escribió? en realidad es la escena del crimen mostramos todas nuestras cartas le enseñamos las fotos que teníamos y los resultados de las pruebas de ADN el caso dependía de ese interrogatorio sabíamos que si no nos lo decía hoy y era muy posible que nunca la encontráramos al principio Hampton se negó a hablar no voy a delatarme a mí mismo dígamelo no pienso ir a la cárcel pero los investigadores no iban a rendirse y pasado un tiempo su táctica dio resultado Hampton se derrumbó bien vuelva a sentarse lentamente les contó a los investigadores que había ocurrido habían mantenido una discusión por cuestiones de dinero él se dio la vuelta mientras él estaba planchando su ropa de trabajo se dio la vuelta y la golpeó con la plancha en la cabeza se movió cuando estaba en el suelo hizo algún sonido sabía que estaba muerta estaba rezando rezándole a Dios y pidiéndole que me perdonara pero aún quedaba una cosa más que Hampton tenía que decirles le preguntamos ¿está dispuesta a ir a la cárcel o va a decirnos dónde está Tamika y nos dijo les enseñaré dónde está Hampton llevó a los agentes a una zona boscosa en las afueras de Spartanburg había pasado casi un año estaba todo lleno de maleza el camino de tierra por el que nos llevó estaba lleno de hierbajos y no podíamos encontrar el lugar estuvo dando vueltas por el bosque durante un tiempo y luego señalando a un punto del suelo dijo es aquí aquí es donde está un año después de que desapareciera Tamika Houston por fin pudo cerrarse el caso Christopher Hampton se declaró culpable de asesinato fue condenado a cadena perpetua nos sentimos muy bien al conseguir encajar todas las piezas para que la familia pudiera por fin descansar cualquiera que trabaje en la policía quiere hacer lo correcto te dedicas a ello para proteger a tu comunidad para que la ciudad sea un lugar mejor para nuestra familia y nuestros hijos por suerte este caso acabó bien para todos la policía de Phoenix Arizona fue la encargada de resolver el misterio de un miembro humano hallado en un contenedor de basura con tan solo la pequeña parte de un cuerpo los arqueólogos toxicólogos y expertos en ADN pudieron reunir suficiente información sobre la víctima para conducir a la policía hasta el asesino crímenes imperfeitos el 8 de junio de 1992 un hombre que estaba rebuscando en un contenedor de basura hizo un descubrimiento aterrador un pordiosero encontró una enorme bolsa de plástico y la abrió sin saber lo que había dentro y vio y vio que era una pierna humana también había una sierra los detectives de homicidios de Phoenix rico fargosino y joseph petrosino fueron los primeros en llegar al escenario del crimen creo que cuanto más tiempo estoy aquí más siniestro me parece el caso da miedo desde que vine a vivir aquí ha habido muchos incidentes en los que ha hecho falta llamar a la policía el conductor de un camión de basura jesse penia dijo a la policía que había vaciado el contenedor una hora antes el contenedor no está donde yo lo había dejado así que alguien lo ha movido no sé quién habrá sido enseguida pensé que los miembros de la víctima habían sido esparcidos por todos los contenedores de la zona y que íbamos a tener que buscar otras partes del cuerpo de la víctima en otros contenedores los detectives registraron todos los contenedores en un radio de 8 kilómetros confiaban en encontrar más partes del cuerpo para poder estudiar la ficha dental las huellas dactilares o informes de personas desaparecidas no encontraron nada aunque no había material suficiente para hacer una autopsia completa el médico forense determinó que la pierna correspondía a un hombre blanco de unos 30 o 40 años de edad la presencia de cicatrices en la rodilla indican que se trata de una persona que ha sufrido algún golpe o una operación en este caso eran cicatrices quirúrgicas había pasado por una intervención en la rodilla inicialmente los investigadores creyeron que las cicatrices iban a servir para identificar a la víctima hasta que se enteraron de que las intervenciones de rodilla son muy comunes analizamos el músculo del muslo y a la hora de buscar un posible consumo de drogas encontramos unos niveles muy altos de metanfetaminas o speed y grandes cantidades de pequeñas trazas de su principal metabolito anfetamina una posible indicación de que el incidente estaba relacionado con las drogas el doctor King aseguró que la víctima ya estaba muerta cuando le seccionaron la pierna la relativa ausencia de sangre en la pierna indicaba que había sido amputada después de la muerte cuando ya se había detenido la circulación sanguínea en el cuerpo estaba claro que no era una pierna enferma y tampoco había signos de que fuera consecuencia de un accidente como un accidente industrial la causa exacta de la muerte no era posible determinarla con tan solo una pierna así que lo clasificamos como un homicidio con violencia la víctima había sido asesinada un antropólogo midió el femur el hueso más largo del cuerpo humano y calculó que la víctima debía tener 1,80 de estatura entre los informes de personas desaparecidas no había ningún hombre blanco de 30 a 40 años 1,80 de estatura y posiblemente consumidor de metanfetaminas las metanfetaminas son una droga ilegal un estimulante comúnmente conocido como speed o crack hacia mediados de los 90 las autoridades dijeron que los narcotraficantes mexicanos estaban introduciendo grandes cantidades de droga en Arizona la metanfetamina superaba a la cocaína como la droga con más adictos según la estadística de los centros antidroga de Arizona con el aumento en el uso de la anfetamina también aumentó el número de personas dedicadas a su fabricación y distribución varios días después de ser encontrado el miembro los investigadores recibieron una llamada sobre un traficante de metanfetaminas desaparecido la policía confiaba en que fuera la oportunidad que buscaban la policía de Phoenix Arizona se enfrentaba a una tarea prácticamente imposible encontrar a un asesino suelto en la ciudad y sin más prueba que una pierna los análisis forenses revelaron que el individuo era un hombre blanco de entre 30 y 40 años y 1,80 de estatura poco después de completar los análisis una mujer llamó a la central de policía preguntando cómo se rellenaba el impreso para notificar la desaparición de una persona dijo que su novio no había regresado a casa ya lleva varios días desaparecido ¿qué hago para rellenar un impreso de personas desaparecidas? llevaba zapatillas y pantalones cortos dijo que a veces se marchaba se iba a Las Vegas y se quedaba allí un par de días pero que siempre volvía y que siempre respondía a los mensajes telefónicos pero que esta vez no había sido así la mujer dijo que su novio era Norman Closs y a primera vista respondía al perfil Closs tenía 32 años medía 1,80 estaba operado de una rodilla y era traficante de metanfetaminas era un hombre muy abierto y sociable tenía muchos amigos en el valle nadie dijo nunca nada malo de él que yo recuerde aunque Norman Closs caía bien a la gente sin duda también tenía enemigos quiero que se tome su tiempo mire las fotos detenidamente y nos diga lo que piensa le haremos unas preguntas Patricia la novia de Closs identificó la cicatriz de la rodilla y las zapatillas y los calcetines como los que normalmente usaba Norman pero los investigadores querían estar seguros de la identificación de modo que recurrieron a la prueba de ADN si se pensaba que la pierna podía pertenecer a Norman Closs busquemos a sus padres y comprobemos su ADN puesto que la mitad de nuestro ADN procede de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre habría sido muy sencillo determinar si la pierna era de Norman comparando su ADN con el de sus padres pero cuando los detectives supieron que Norman era adoptado comprendieron que eso sería imposible los científicos confiaban en encontrar otra forma de conseguir una identificación al investigar el pasado de Closs la policía descubrió que había donado uno de sus riñones a su hermana pequeña sin muchas esperanzas la policía se puso en contacto con el hospital de Houston Texas en el que se había realizado el trasplante rutinariamente se toman muestras de células de los posibles donantes para asegurarse de que el receptor no rechaza el órgano por suerte para los investigadores el hospital de Houston mantenía la política de conservar las muestras de células durante 100 años por fin sería posible hacer una prueba de ADN esta autoradiografía muestra el ADN del músculo de la pierna comparado con las células de Norman Closs que se habían obtenido la interpretación de las autoradiografías es muy sencilla se trata de comparar las muestras cuando uno mira las muestras de ADN la pregunta que surge es coinciden ambas están orientadas igual aparecen en el mismo lugar en las autoradiografías es muy fácil y sencillo de interpretar la pierna o el músculo de la pierna pertenecía a Norman Closs nunca había tenido un caso de ADN en el que se diera una coincidencia tan precisa me quedé entusiasmado cuando lo vi e inmediatamente informé a su familia en Texas ahora que la policía había identificado a la víctima el objetivo era identificar al asesino me preocupaba pensar que podía haber alguien por ahí que había perdido la cabeza y podía causar muchos problemas a la policía de Phoenix la policía empezó a interrogar a los amigos de Norman para averiguar cuál había sido su paradero en los últimos días la novia de Norman Patricia fue la que más colaboró nos dijo que Norman tenía un extenso pasado como cocinero de metanfetaminas una de las últimas personas que probablemente había visto era su socio que también era cocinero de metanfetaminas llamado Graham King los dos habían sido amigos durante mucho tiempo pero habían tenido roces recientemente y se habían convertido en rivales dentro del mundo de la droga los detectives encontraron el coche de Norman Closs a tan solo una manzana de la casa de King con una orden de registro los detectives intentaron buscar una forma segura de registrar la casa de King que era una fortaleza dos terribles rottweilers vigilaban el jardín trasero se montaron cámaras fuera para seguir los pasos de King en cualquier punto de la propiedad también había tiradores apostados de forma que cubrían hasta el último rincón de la casa las puertas y las ventanas fueron reforzadas solo con un bulldozer se podía entrar en aquella fortaleza y por supuesto como fabricante de drogas eso le daría tiempo para deshacerse de muchas pruebas la policía esperó a que King saliera hacia su coche antes de enseñarle la orden de registro una vez dentro los investigadores descubrieron un arsenal coleccionaba armas todo tipo de armas armas de fuego ballestas cuchillos de lanzar y navajas todo escondido dentro de la casa también había escondrijos y grietas especiales para colocar las armas en su cama en las paredes detrás de las puertas tenía todas las armas que se pueda uno imaginar desde armas de hace 400 años hasta las actuales los detectives también encontraron marihuana y metanfetaminas probablemente tomaba estos productos con más frecuencia de lo que debía es posible que le hubiera afectado a la cabeza y en la lavandería los investigadores observaron que alguien presumiblemente King había pintado recientemente las paredes y el suelo se notaba que era pintura reciente olía mucho a pintura también olía a lejía y a detergente para el suelo pero pudieron los investigadores averiguar si la lavandería había sido el escenario de un crimen o habían llegado demasiado tarde la pintura había cubierto posibles pruebas en la lavandería de la casa de Graham King las paredes y el suelo habían sido pintados recientemente y la habitación había sido desinfectada bien King o una meticulosa ama de casa se había tomado muchas molestias para esconder algo decididos a descubrir lo que pasaba los investigadores retiraron la mesa para planchar que estaba empotrada en la pared rico echa un vistazo a esto detrás de la mesa había unas pequeñas manchas encontramos unas manchas que parecían ser de sangre cogimos muestras y echamos abajo toda la pared las manchas fueron evaluadas con un Castle Mayer que reacciona al componente de hierro que hay en la sangre la prueba dio positivo a pesar de los grandes esfuerzos por limpiar el lugar aún se veían restos de sangre humana cosa que delataba que allí había habido un importante derramamiento de sangre el siguiente paso era determinar de quién era la sangre el ADN de las pequeñas manchas de la pared se comparó con el ADN de los músculos de la pierna amputada coincidían vaya esto reafirma mi creencia en el poder de la tecnología RFLP y de la tecnología del ADN Graham se negó a responder a las preguntas pero la policía pronto recibió una sorpresa una llamada telefónica de uno de los amigos de King quien sospechaba que estaba metido en un juego sucio era Troy Killip quien dijo que él estaba trabajando en el jardín trasero de Graham King cuando Norman Clos entró en la casa pero nunca salió aunque no se le podía considerar un testigo ocular era lo segundo mejor alguien que lo había oído todo esta es la grabación de su declaración a la policía oí muchos gritos y forcejeos oí que alguien gritaba pues mátame 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 joder le oí decir mi nombre oí el disparo lo oí todo oí el sonido de un hacha no sé qué es lo que le hicieron porque no puedo visualizarlo pero me basta con los ruidos y los gritos que oí y el hecho de que ya no salió de la casa Troy Killip contó a la policía que esperó durante una hora y luego llamó a la puerta para recoger sus cosas me puse a dar golpes en la puerta de la casa y él retiró las barras de la puerta que era de acero y salió y me dijo pasa pasa y al entrar noté un olor fuerte a detergente de pino por todas partes me di la vuelta y me marché Killip también dijo que King y Klaus se habían puesto a discutir pero que no se trataba de negocios sino de una mujer la novia de Graham King había tenido relaciones con Norman Klaus y posiblemente estaba embarazada de este último Graham King se enteró y eso fue lo que en mi opinión motivó el crimen es una importante operación de drogas eso es lo que ocurre y a ese tipo le mataron porque se estaba tirando a la mujer del otro por eso le mataron fue la metanfetamina que la fabrican aquí mismo en Phoenix Graham King fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado a pesar de los resultados de la prueba de ADN y de la opinión del forense quien mantenía que Norman Klaus ya estaba muerto cuando le amputaron la pierna la novia de Norman Patricia se niega a creer que Norman esté muerto lo cual se hizo evidente cuando la entrevistamos Norman no está muerto fue todo un montaje tengo la impresión de que no hay ninguna base de verdad por lo tanto en conciencia no puedo contribuir a una falsedad Patricia cree que Norman fingió su propia muerte para evitar un enfrentamiento relacionado con la droga los fiscales se preparaban para el juicio y tenían otro reto persuadir a su principal testigo de que testificara los fiscales creían que Norman Klaus había ido a casa de Graham Kim sin saber que este estaba furioso por su relación con su novia que es lo que te pasa ocurre algo de que estás hablando entablaron una discusión vete al infierno te voy a matar metió el cadáver en bolsas de basura más tarde tiró las bolsas en distintos contenedores por toda la ciudad aunque Kim pintó y desinfectó la lavandería unas pequeñas manchas de sangre en la pared detrás de la mesa de la plancha fueron su perdición le faltó limpiar un pequeño trozo de pared en el que dejó pruebas de que allí se había producido un crimen tuvimos mucha suerte trabajamos mucho pero por suerte ocurrieron cosas con las que no puedes contar en este trabajo y Kim tiró una pierna en un contenedor que estaba completamente vacío por desgracia para él habían vaciado el contenedor como una hora antes de que él tirase la pierna dentro de lo contrario nunca hubiéramos encontrado a Norman Closs seguiría siendo una persona desaparecida ninguna de las restantes partes del cuerpo de Closs fue encontrada este caso requería una amplia variedad de técnicas forenses la antropología determinó la estatura de la víctima la toxicología encontró la metanfetamina las pruebas de ADN coincidieron con las células de tejido de la víctima que habían estado almacenadas durante 10 años finalmente la prueba Castle Mayer identificó lo que el asesino no había visto una pequeña mancha de sangre detrás de la mesa de la plancha que la prueba de ADN confirmó que era de Closs pasamos de no saber cómo íbamos a sacar el caso con tan solo una pierna a poder demostrarlo con certeza médica y testimonial en un futuro no muy lejano la prueba de ADN en una sola gota de sangre podrá identificar cosas como el género de la víctima el color del pelo y de los ojos la estatura el peso y la etnia antes del juicio los fiscales se encontraron con una dificultad cuando su testigo Troy Killip se negó a testificar diciendo que temía por su vida no estoy dispuesto a ir a ningún juzgado ni a ninguna parte esos tipos ganaron 3 millones y medio de dólares el año pasado y me da miedo que ese tío se vuelva loco y venga por mí porque tiene dinero para hacer lo que le dé la gana de modo que los fiscales llegaron a un acuerdo con Graham King le propuse un trato porque esa gente le tenía miedo a Graham King King accedió a declararse culpable de homicidio en segundo grado que suponía una sentencia de 20 años en una cárcel de máxima seguridad en lugar de ir a juicio y arriesgarse a la pena de muerte fue un buen trato para él la mejor operación de su vida 20 años no será tan viejo cuando salga desde luego no para alguien que fabrica metanfetaminas y mata a gente me preocupa mucho que Graham King sea puesto en libertad y creo que será una amenaza para la sociedad y que volverá a matar este es uno de esos casos que nunca olvido y siempre que doy charlas sobre ácido desoxirribonucleico en universidades y otros sitios hablo de él el ADN fue decisivo en esta investigación sin él nunca habríamos resuelto el caso pero incluso ahora 10 años más tarde la novia de Norman Closs sigue sin aceptar los resultados forenses continúa creyendo que Norman fingió su propia muerte y que algún día volverá hola deja tu mensaje al oír la señal y Norman y yo te devolveremos la llamada muchas gracias adiós el último día de la temporada de caza una joven apareció muerta cuando paseaba a sus perros por un bosque la policía dio por hecho que había sido un accidente pero tras un análisis grafológico una prueba balística y un curioso experimento de física los investigadores se hacían una pregunta ¿cuál era exactamente el objetivo del cazador? Crímenes imperfectos la península de Michigan ocupa 41.000 kilómetros cuadrados de bosques escasamente poblados es una vida tranquila y en general segura yo creo que si alguien robara una bicicleta seguro que saldría en la portada del periódico los habitantes de esta zona suelen tener más problemas con los cazadores que con los delincuentes mi nuera estaba un día tendiendo la ropa y tuvo que dejarlo por el zumbido de las balas de los cazadores a pesar de que ni siquiera había empezado la temporada de caza el último día de la caza del ciervo de 1992 Judy Blake Moylanen salió a dar un paseo por el bosque con sus cinco perros al final de la jornada los perros volvieron a casa pero ella no la madre de Judy y su vecina salieron en su busca y la encontraron en uno de los senderos del bosque 7-0-7-0-5 7-0-7-0-5 accidente de caza al final de Sherry Lane cerca de la M-38 Judy había muerto de una herida de bala en el pecho todo parecía indicar que había sido un accidente alguien me llamó y me contó lo ocurrido se me encogió el estómago de la impresión y dice oh Dios mío no las balas de las escopetas de caza a veces recorren 5 kilómetros o más de vez en cuando hay alguna bala que se desvía los vecinos dijeron que habían oído un disparo justo pasadas las 2 de la tarde la investigación presentaba dificultades porque la bala que mató a Judy no pudo ser encontrada entre los matorrales no encontramos ninguna bala solo encontramos una bala vieja que estaba medio enterrada y ligeramente corroída la llevamos al laboratorio pero se decidió que no era el proyectil que estaban buscando sin embargo si se encontró el rastro de donde había ido a parar después de matar a Judy creo que esa noche descubrieron un orificio en la corteza de un árbol que parecía haber sido causado por una bala Judy llevaba 14 años casada con Bruce y tenían una hija de 3 años Bruce trabajaba como perito de seguros y dijo y dijo que tenía una coartada para el día del accidente nos dio alrededor de 28 nombres de personas que según él podrían corroborar su coartada para aquel día desde las 8 de la mañana hasta las 6 o 6 y media de la tarde Bruce estaba furioso por el poco cuidado que había tenido su mujer empezó a criticar a su mujer por no vestirse de naranja el día que salió a pasear al bosque a mí no me pareció que fuera una reacción correcta ante semejante situación Bruce siguió haciendo comentarios inusuales sobre su mujer y los investigadores empezaron a preguntarse si la muerte de Judy había sido realmente un accidente a los pocos días del funeral de Judy Moylanen algunos amigos observaron que su marido se estaba comportando de una forma extraña una mujer dijo que había intentado seducirla me preguntó si quería irme a vivir con él que si podíamos ser algo más que amigos y ese tipo de cosas y yo pensé Dios mío su mujer murió hace tan solo dos semanas y me dice estas cosas y también se produjo otro incidente extraño después del funeral Bruce envió parte de la ropa de Judy a otra amiga Gail Lampinen y entre la ropa había una carta iba dirigida a ella y supuestamente estaba escrita por la víctima Judy Moylanen iba afirmada por Jude que era un apodo muy personal que usaba Judy pero Judy apenas conocía a Gail solo había hablado con ella un par de veces cuando leí la carta yo estaba en la cocina y creo que lo primero que pensé fue ¿qué diablos es esto? en la carta decía tengo problemas en mi matrimonio Bruce y yo nos estamos distanciando él tiene sus cosas y yo las mías por favor ayúdale a encontrar otra mujer y esas cosas para mí lo mejor era la postdata en la que decía que era muy bueno en la cama a mí me pareció muy raro que escribiera una carta así Gail dijo a la policía que Bruce se había comportado de una forma muy extraña en los meses anteriores a la muerte de Judy Bruce estaba muy alterado y la verdad es que se estaba convirtiendo en un acosador empezó a venir aquí con frecuencia y a llamarme continuamente por teléfono invitándome a ir a esquiar o hacer otras cosas y yo le decía que no comprendimos que Bruce Moilanan ocultaba muchas cosas que su familia desconocía para comprobar si la carta era auténtica la policía buscó a un experto en escritura me pidieron que comparase la letra de la carta con otras muestras escritas por Judy Moilanan Stegall observó que era una forma de escribir lenta y estudiada eso indica que el documento podría estar falsificado por alguien que intenta disimular su letra o fingir la letra de otra persona había varias características que no se correspondían con la muestra escrita por Judy en la muestra escrita por Judy la parte baja de la T es redonda y casi parece una B y en la carta para analizar hay una separación entre la T y la H no hay esa forma redonda y el palo de la T es muy corto también faltaban otras características como la forma de hacer las letras la forma de entrelazarlas los rabos finales el palo de la T y la dirección de los rasgos la carta era una falsificación cuando alguien escribe sobre un papel siempre quedan los trazos marcados en la hoja que haya debajo y que absorben más carga eléctrica que el resto de las fibras de papel así que Stegall colocó una fina hoja de plástico transparente sobre la carta y después empleó una varilla electrificada para generar una carga electroestática entonces lo que hacemos es espolvorear limaduras de hierro sobre toda la superficie del plástico de forma que las zonas con más carga eléctrica atraen más a las limaduras que las zonas con menos carga y empieza a surgir una imagen esto vino a descubrir que alguien había intentado escribir una versión anterior de esta carta en la hoja que había encima lo cual es muy común en las falsificaciones Stegall comparó la carta con muestras escritas por Bruce y determinó que este era el autor de la carta pensar que un hombre puede ser tan atrevido como para escribir eso y atribuírselo a su mujer después de que hubiera muerto en un accidente de caza a mí no se me ocurrió pensarlo porque el Bruce que yo conocía no me parecía capaz de hacer una cosa así y los investigadores descubrieron otra cosa más un año antes Judy había recibido un golpe en la cabeza con un enorme bloque de cemento que cayó por el tejado cuando Bruce estaba reparando la chimenea ese accidente casi le costó la vida a Judy y tuvo suerte de sobrevivir en otra ocasión se inició un incendio en casa de los Moylanen mientras Judy dormía en su dormitorio afortunadamente se despertó a tiempo de llamar al servicio de bomberos pero lo mantuvo en secreto creo que solo se lo contó a una o dos personas fue muy raro claro que eso no implica culpabilidad pero sin duda estableció una base para la acusación de intento de homicidio y Judy tenía un seguro de vida de 300.000 dólares cuando murió en 1992 eso era mucho dinero en esta parte del país Bruce le había hablado a Gail del dinero del seguro en su torpe intento según declaró ella de seducirla en muchas ocasiones me dijo que iba a ser muy rico hasta el punto de poder dejar su trabajo y dedicarse solo a sus animales no tardamos mucho tiempo en comprender que algo iba mal que aquello no había sido un accidente y nada más lejos de la verdad Judy era una persona que se preocupaba mucho por los demás y que hacía cualquier cosa por sus amigos cuando Judy Moylanen de 39 años murió en un extraño accidente de caza su marido Bruce tenía una coartada para todo el día pero la policía encontró un testigo que dijo haber visto a Bruce cazando solo aquel día lo cual echaba abajo su coartada dijo que había gente que le había visto aquella tarde hacia las dos y cuarto o dos y media pero a la hora de entrevistar a esas personas hubo algunas que no lo confirmaron no tenía coartada para el tiempo que estuvo en el bosque y ningún testigo pudo confirmar donde había estado durante ese tiempo para determinar si había sido un accidente o un homicidio la policía necesitaba encontrar la bala fatídica seguía estando en alguna parte del bosque pero la policía no consiguió encontrarla los investigadores vieron un orificio en un árbol a unos 15 metros de donde había aparecido el cadáver los científicos aplicaron rodizonato de sodio una sustancia química que se vuelve púrpura en presencia del plomo la marca dio positivo lo cual indicaba que el orificio había sido producido por una bala dan castle estuvo semanas buscando la bala con su detector de metales pero sin éxito alguno yo sabía que la bala estaba allí solo que me había equivocado de zona empecé a ponerme muy nervioso sabía que iba a cambiar el tiempo habían anunciado frío intenso y nevadas finalmente decidió probar un experimento curioso utilizar un tirachinas para reconstruir la trayectoria de la bala dan sabía dónde se encontraba judy cuando fue alcanzada por el disparo y dónde estaba la marca del árbol así que lanzó piedrecillas al árbol desde el mismo ángulo de la bala fatídica intenté acertar lo más cerca posible del lugar en el que había impactado la bala y oí como las piedras rebotaban por las ramas y las hojas una de las piedras que dieron en el árbol rebotó en ángulo recto a unos 80 u 85 metros de distancia y cuando Castle miró por esa zona encontró la bala fue de chiripa no sé ya casi me estaba dando por vencido para mí fue asombroso que se le ocurriera una cosa así que pensara en qué prueba se podría hacer en un bosque para determinar hacia dónde ha ido una bala después de dar con un árbol Ray Kenny un experto en armas de fuego de la policía estatal de Michigan analizó la bala para ver si se trataba de la misma que había matado a Judy Moylanen la cubierta de cobre estaba dañada cosa que no era de extrañar pero en el interior encontró una prueba muy importante buscamos dentro de la cubierta y encontramos muchas cosas había fibras muchas fibras de madera por fin los científicos forenses tenían algo a que atenerse se trataba de la misma madera y musgo encontrados en el árbol con el orificio de bala y en la misma bala había aún más pruebas había otras pequeñas fibras y también había una pequeña fibra de color rosa la fibra de algodón rosa era similar al microscopio a la camisa que llevaba puesta Judy también encontraron una fibra negra y un fragmento de pluma la fibra negra era similar a las fibras de la chaqueta y el fragmento de pluma era similar a las plumas que habían aparecido en el forro de la chaqueta de la víctima no cabía duda de que se trataba de la bala que había matado a Judy Moylanen era una bala del calibre 30 ese fue un dato decisivo para el caso y se lo ocultaron a Moylanen durante mucho tiempo él no se imaginaba que pudieran tener la bala los investigadores registraron todos los rifles que podían usar esa munición y consiguieron identificar a cuatro posibles fabricantes Bruce Moylanen negó haber tenido nunca ninguno de esos rifles pero entre los extractos bancarios de la pareja había documentos de un crédito reciente que estaba avalado por una lista de bienes en la que se encontraba la colección de armas de Bruce encontramos una lista de bienes en la que constaba una escopeta de caza y un rifle Shabbas 1-10 con mira telescópica que era una de las armas que podía haber disparado la bala ese fue uno de los datos clave para nosotros Bruce estuvo de caza pero no perseguía ciervos perseguía a su mujer los fiscales sostenían que Bruce Moylanen ya había intentado antes matar a su mujer un año antes mientras Bruce estaba subido al tejado reparando la chimenea misteriosamente cayó un bloque de cemento golpeando a Judy en la cabeza Judy sobrevivió al accidente asimismo mantenían que Bruce había provocado un incendio sospechoso en otro intento de matar a Judy es realmente espeluznante que un hombre hiciera esas cosas con su mujer y su hija dentro de la casa los fiscales decían que Bruce esperó a la temporada de caza para su siguiente intento y se escondió entre los árboles a la espera de que Judy saliera a pasear a sus perros la bala atravesó la chaqueta y la camisa de algodón roja de Judy después impactó contra un árbol y rebotó para perderse en el bosque a pesar de ser un cazador experimentado Bruce probablemente no se imaginó que alguien con un tirachinas encontraría la bala entre la nieve y las hojas del suelo como los investigadores no encontraron el arma homicida en la casa de Bruce creyeron que se había desecho de ella en alguna parte antes de volver a casa una vez muerta Judy y con los 300.000 dólares del seguro Bruce continuó persiguiendo a Gaye Lampinen a pesar de que ella estaba casada y no parecía corresponderle Bruce decidió escribirle una carta aparentando que le había escrito Judy antes de morir añadió una extraña postdata en la que hacía referencia a su potencia sexual el análisis electrostático demostró que Bruce había escrito una versión anterior de la carta tal vez tratando de imitar la letra de Judy pero no logró engañar al experto en documentos porque no es posible simular la letra de otra persona al 100% se pueden imitar algunas características pero es inevitable que también se incluyan las propias yo creo que su verdadero móvil era Gaye Lampinen Bruce pensó que si se deshacía de Judy iba a poder conquistar a Gaye e irse con ella y ser felices para siempre durante un interrogatorio la policía le presentó a Bruce las pruebas forenses dejaron muy claro que Gaye Lampinen no quería saber nada de él y que ella sabía desde el principio que la carta era una falsificación llegado a ese punto Bruce confesó la policía le dijo que Gaye Lampinen estaba colaborando con ellos y creo que eso le hundió eso hizo que se viniera abajo no nos interesaba para nada hacer cosas con él nosotros teníamos nuestra propia vida y pensábamos que si no le hacíamos caso nos dejaría en paz pero no fue así Bruce dijo que había arrojado su escopeta a un río cercano aunque la policía no la encontró Bruce corrigió un error que había en el informe forense Bruce me dijo que había un error en el informe que nosotros creíamos que Judy recibió el disparo en el lado izquierdo pero que de hecho la bala había entrado por el lado derecho del pecho y salido por el lado izquierdo esa fue la clave de su confesión porque nos estaba dando un dato que solo podía saber la persona que había disparado también reveló cuál había sido su móvil cuál suele ser el móvil para matar yo creo que casi siempre es una cuestión de dinero de codicia su mujer tenía un seguro de vida de 300.000 dólares dijo que su mujer era una tirana en el trabajo y también en casa dijo que era una pésima cocinera y que al final acababa teniendo que cocinar él nos dijo que no quería meterse en un divorcio porque Judy se quedaría con la mitad de todo y él no quería renunciar a sus bienes eso fue lo que le perdió a Bruce era un tacaño Bruce Moylanen fue detenido y acusado de homicidio con premeditación a pesar de su confesión en el juicio se declaró inocente dio una excusa para su confesión dijo que había sido coaccionado y que estaba muy cansado y les dirán que él cogió la escopeta apuntó hacia ella y apretó el gatillo causándole la muerte a Judy Moylanen en el acto los fiscales mostraron al jurado una reconstrucción del incidente del bloque de cemento Bruce mantenía que involuntariamente había empujado el bloque de cemento con el pie la reconstrucción demostró que eso era imposible que habría sido necesario un empujón deliberado pero las pruebas forenses eran más que suficientes Bruce Moylanen fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua todo encajaba perfectamente sin duda era una situación muy triste para la familia pero al menos pudimos cerrar el caso y hacer justicia cosa que espero les haya servido de consuelo yo considero que las pruebas forenses fueron de vital importancia dudo mucho que sin ellas hubiéramos tenido información suficiente para condenar a Bruce yo creo que él pensó que era más listo que unos toscos policías de aquella región perdida no creía que pudieran ser tan listos pero resultaron ser mucho más listos que él una mujer joven muere en circunstancias sospechosas no hay ningún testigo y muy pocas pistas pero los investigadores esperaban que una pequeña fibra roja unas toallas de papel y un neumático pudieran ayudarles a resolver el misterio la interestatal 97 recorre toda la falda este de las montañas Cascade del noroeste de la costa del pacífico la 97 es una carretera muy utilizada y el tráfico de camiones pesados es increíble pero es una autovía muy importante una mañana de junio un hombre que circulaba por la carretera interestatal en Oregón vio algo a un lado de la carretera cuando se detuvo para investigar descubrió que era un saco de dormir paró para ver lo que era y si podía servirle de algo era un buen saco de dormir así que decidió llevárselo en el camión pero aquel mismo día volvió a mirar el saco en su interior encontró unas zapatillas de deporte de mujer y un bolso ambos objetos cubiertos de sangre lo primero que pensé fue que había una mujer muerta en algún lugar de la interestatal 97 no sé las mujeres no dejan su bolso en un saco de dormir no había dinero dentro del bolso pero si había un carnet de conducir pertenecía a una mujer de 20 años llamada Carrie Love que vivía en una pequeña localidad cerca de Seattle a unos 650 kilómetros del lugar donde estaba el saco de dormir la madre de Carrie dijo a la policía que su hija se había ido hacía unos días a visitar a su padre en Los Ángeles me dijo que iba a quedarse unos días con su padre y que tenía muchas ganas de ir porque hacía mucho tiempo que no le veía fuimos a pie kilómetros y kilómetros por ambos lados de la 97 íbamos siguiendo la carretera para ver si encontrábamos algo no encontraron nada pero entonces Cooper recordó que había una parada de autobuses a unos 30 kilómetros de donde había aparecido el saco de dormir está muy apartada y hay mucha oscuridad ahí no se ve nada por la noche y si me pongo en el lugar del asesino eso es lo que habría hecho la habría escondido allí había unas marcas en la gravilla como si hubieran arrastrado algo por la gravilla del aparcamiento y allí fue donde encontraron el cuerpo de Karrilov enterrada bajo un montón de grava cerca del lugar los investigadores encontraron unas toallas de papel de color verde con trozos de cinta adhesiva pegados a ellas cuando cogí el papel de cocina se veía perfectamente la nariz y la barbilla porque la persona a la que se lo hubieran puesto había segregado fluidos y mucosa y se había secado queríamos asegurarnos de que todo se conservara en buenas condiciones para los investigadores forenses del caso la sangre es lo primero que guardamos las huellas dactilares hay que conservarlas cuando se investiga un caso de homicidio hay que asegurarse al 100% de que todo está bien conservado y de que se hacen bien las cosas los investigadores estaban seguros de que habría algo en el escenario del crimen que les llevara hasta el asesino lo único que tenían que hacer era encontrarlo hay una mujer muerta que no debería estar muerta y mi trabajo consiste en asegurarme de que el culpable sea castigado el cuerpo de Carrie Love fue hallado en el territorio de caza de uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Norteamérica lo primero que se me pasó por la cabeza fue que podía ser víctima del asesino de Green River más de 40 mujeres habían sido asesinadas en esa zona y nadie había conseguido detener al asesino de Green River antes de que la policía retirara el cuerpo de Carrie Love del montón de grava los científicos forenses recogieron todas las pruebas que pudieron más tarde encontramos pruebas que podríamos haber perdido si lo hubiéramos sacado de la grava sin más había una bola de pelusa y de fibras que tenía adherida al abdomen y había como 12 o 14 tipos distintos de fibras los investigadores esperaban que la autopsia de Carrie pudiera decirles que había ocurrido en los últimos instantes de su vida la autopsia duró algo más de 9 horas y eso fue porque sabíamos lo que teníamos que hacer y fuimos paso a paso haciéndolo a conciencia y las personas que colaboraron con nosotros son las mejores que existen en las uñas de Carrie había varias fibras de algodón de color rojo lo que indicaba que se había defendido de su agresor la hemorragia petequial de los ojos de Carrie indicaba que la habían asfixiado también presentaba dos heridas profundas de arma blanca en el pecho y en el brazo izquierdo y en el pecho los investigadores descubrieron lo que parecía la prueba más reveladora eran contusiones que habían hecho subir la sangre hasta la piel a algunos les pareció que podían ser huellas de neumáticos era como el lateral de una rueda aplastada contra el brazo además era un dibujo geométrico y se veía perfectamente era un cuadrado y una raya u otro cuadrado y aquello me decía que tenía que haber sido una rueda las toallas de papel encontradas junto al cuerpo de Carrie eran toallas corrientes sin nada de particular pero el científico forense Mike Howard sí encontró un rasgo distintivo poniendo la toalla de papel a trasluz se veían los agujeritos que tenía y estaban todos juntos a un lado cada marca tiene su propio diseño que se imprime con grandes tornos durante el proceso de fabricación los rodillos acaban desgastándose y entonces lo que ocurre es que empiezan a hacer pequeños agujeros en el papel y en este caso concreto las toallas de papel tenían un defecto donde los tornos desgastados habían perforado unos pequeños agujeros a un lado fui a varias tiendas y debí comprar como unos 100 rollos de papel de cocina y ninguno tenía los agujeros que tenía el otro rollo los investigadores descubrieron que Carrie Love trabajaba como secretaria de una pequeña compañía de transportes llamada Northern Star el propietario de la compañía era un hombre llamado Jesse Pratt cuando vi su foto pensé que tenía que ser uno de esos ángeles del infierno esa fue mi primera impresión tenía el pelo largo y enredado y con un aspecto sucio una de esas personas que te dan miedo Pratt dijo a la policía que se había ofrecido a llevar a Carrie a Los Ángeles en su camión pero que Carrie había rechazado su oferta ella prefería hacer el viaje en avión Carrie decidió según Jesse que no quería ir con él hasta Los Ángeles y que ella quería que la dejara en el aeropuerto SeaTac de Seattle pero Carrie Love no aparecía en ninguna de las listas de pasajeros con tantos años en esta profesión yo sabía que era una historia absurda pero tenía que inventarse algo al comprobar su pasado averiguaron que Pratt había estado casado cuatro veces y que era sabida su agresividad hacia las mujeres todas sus ex esposas declararon que habían sido víctimas de malos tratos y lo que es aún peor en 1981 Pratt había sido sentenciado a 10 años de prisión por secuestrar a una de sus parejas pero fue puesto en libertad al cabo de cumplir solo 10 meses de condena había cumplido condena en la prisión de Walla Walla y por desgracia le habían soltado mucho antes de lo que merecía algunas de sus ex compañeras dijeron a la policía que Pratt había estado metido en el negocio de la prostitución quería meter en la prostitución a todas las novias que tenía solo era cuestión de tiempo y francamente me sorprende que no hubiera habido más víctimas Jesse Pratt es el criminal más patológico y destructivo que haya pasado por aquí y hemos visto varios cuando la policía registró el camión de Pratt no encontró nada de valor era evidente que habían limpiado el camión estaba demasiado limpio ni siquiera había huellas dactilares en el camión así que los científicos forenses debían buscar en otros sitios porque las pruebas pueden aparecer en los lugares más inesperados Jesse Pratt admitió que Carrie Love trabajaba para él como administrativa mientras Pratt transportaba mercancías con su camión de seis ejes Pratt dijo que se había ofrecido a llevar a Carrie a Los Ángeles a visitar a su padre pero se negó y dijo que la dejó en el aeropuerto de Seattle y se fue a Los Ángeles solo cuando registramos el camión encontramos dos rollos de papel de cocina uno de los cuales estaba abierto y resultó que era de la marca Bounty era de la misma marca y color que el papel de cocina empleado para asfixiar a Carrie cogí una muestra del tinte del papel para analizar el tinte y resultó ser el mismo examiné las muestras con un espectrómetro de fluorescencias de rayos X para identificar los metales contenidos en el papel aunque no fueran muchos ¿por qué contiene metales el papel? cuando la madera se convierte en pulpa el exceso de fibra se elimina con sulfuro parte del cual queda en el papel y el sodio de la madera también permanece en el producto final siguiendo un proceso llamado Eishin Howard fue convirtiendo cada muestra en cenizas primero se añade un compuesto químico neutro y después se coloca en un espectrómetro de fluorescencias y los metales brillan al paso de los rayos X ambas muestras tenían cantidades idénticas de sulfuro sodio potasio y restos de otros metales el papel de cocina contenía los mismos metales y así pudimos relacionar directamente el papel de cocina de la escena del crimen con el papel de cocina que había en el camión el rollo de papel de cocina del camión también tenía los mismos agujeros de los rodillos que el papel de cocina del escenario del crimen a continuación los científicos forenses compararon las fibras de algodón rojas que había en las uñas de Carrie con una camiseta roja de algodón que Pratt llevaba cuando la policía le interrogó bajo el microscopio parecían iguales hechas con los mismos materiales y el mismo tinte con las uñas había arañado esa prenda podía haber sido por pasión por odio o podría haber sido una pelea las fibras del saco de dormir abandonado también aparecieron en el habitáculo para dormir del camión de Pratt ahora ya podíamos relacionar a través de las fibras el carrel off con la cama del camión y con el saco de dormir que había aparecido entre los papeles de trabajo de Pratt Cooper encontró una pista interesante un recibo de gasolina del día anterior al descubrimiento del cadáver de Curry era de combustible diésel en la gasolinera Reds así que Cooper llamó a la gasolinera para ver si alguien recordaba a Jesse Pratt y me dijo sí recuerdo al conductor un tipo con mucha barba y con una barriga enorme y mientras le escuchaba casi no podía respirar porque no podía creer que se acordara entonces le pregunté si recordaba algo más y me dijo sí también recuerdo a una chica muy guapa que iba con él al ser informado sobre el testimonio de los testigos y las pruebas forenses Pratt cambió rápidamente su declaración ahora admitía que Curry había estado en la cama de su camión porque habían mantenido relaciones sexuales consentidas pero decía que Curry le había robado dinero durante el viaje estaba enfadado con ella habían estado discutiendo pero para cuando llegaron a la carretera 58 él ya no aguantó más y la echó del camión por la noche y le dijo que se las arreglara como pudiera para mí esa es la historia más absurda que podía haberse inventado porque si yo soy el jurado le habría condenado aunque solo fuera por eso Jesse me miraba sonreía y seguía con la conversación pero yo sabía por su actitud y su tono de voz que estaba mintiendo abiertamente y solo quería hacerme creer lo que él quería pero los investigadores querían hacer una prueba más querían que un experto examinara las ruedas del camión de Pratt ¿podrían las ruedas ser la clave para resolver el asesinato de Curry Love? los investigadores sabían que el asesino de Curry Love la había atropellado después de matarla se veía el dibujo de un neumático sobre el pecho y una quemadura en el antebrazo izquierdo que parecía estar producida por abrasión la marca recordaba el dibujo del lateral de una rueda de camión no era la banda de rodamiento lo que estaba marcado era el lateral de la rueda para ver si las ruedas del camión de Jesse Pratt habían causado las heridas los investigadores recurrieron a Peter McDonnell el mejor experto en análisis de neumáticos de todo el país habían oído hablar de mi experiencia y pensaron que podría resultarles útil lo primero que debía hacer McDonnell era tomar impresiones de todas las ruedas del camión de Jesse Pratt nada más ver las ruedas se dio cuenta de que las 18 habían sido recauchutadas recientemente y por alguna extraña razón todos los dibujos de las ruedas eran distintos la marca del cuerpo de Karrilov se parecía mucho al dibujo de la rueda derecha trasera del camión de Pratt ahora la pregunta era si podía compararse el dibujo del lateral de la rueda con la quemadura por abrasión del antebrazo izquierdo de Karrilov para recauchutar una rueda se pega una nueva tira de caucho a la cubierta de la rueda y después se unen los extremos McDonald estaba particularmente interesado en esa junta donde el caucho estaba unido con pegamento en el exterior de la rueda colocó un papel sobre la rueda y presionó para conseguir una impresión del dibujo el dibujo del lateral de la rueda era una barra corta seguida de un cuadrado redondeado pero en el punto donde se había unido el caucho la barra era más corta que el resto de las otras barras del dibujo esa barra concreta que analicé era muy singular y solo podía haber una así con esa junta del recauchutado en su laboratorio McDonald recortó el dibujo lo montó sobre un tampón y le puso tinta después después aplicó el tampón sobre su antebrazo izquierdo el dibujo era idéntico al que había quedado marcado en el brazo de Carrie Love y era idéntico al dibujo del lateral de la rueda del camión de Jesse Pratt ambos dibujos tenían la misma barra un poco más corta en el punto donde se había hecho la unión del caucho esa misma barra un poco más corta aparecía en el brazo de Carrie Love de no haber sido por ese rasgo tan singular no habría podido hacer una identificación positiva en esa misma rueda McDonald vio que había un número de serie XZ A9219 estaba grabado en el caucho nuevo a través de ese número consiguió localizar la empresa que había hecho la reparación de la rueda el encargado declaró que esa rueda había sido recauchutada solo dos meses antes de la muerte de Carrie y también reveló quién había pagado la reparación era un cheque de 278 dólares por un recauchutado y estaba firmado por la víctima Carrie Love está demostrado por el número de mujeres a las que había agredido antes que a Carrie que no tiene lugar en nuestra sociedad y él debe pagar por lo que ha hecho los fiscales decían que Carrie había aceptado el ofrecimiento de Pratt para llevarla a Los Ángeles por el camino Pratt le pidió mantener relaciones sexuales Carrie se negó y comenzó un forcejeo las pruebas forenses sugieren que Pratt le cubrió la nariz y la boca con el papel de cocina y la apuñaló hasta matarla pero en el forcejeo Carrie le cogió fuertemente por la camisa y las fibras de algodón rojas ayudaron a relacionar a Pratt con el crimen en un último arrebato de ira Pratt la atropelló con su camión después escondió el cuerpo bajo un montón de grava en la parada de camiones y se deshizo del saco de dormir de Carrie y sus efectos personales arrojándolos a un lado de la carretera todas las pruebas forenses incriminaban a Jesse Pratt las fibras de algodón rojas de las uñas de Carrie eran idénticas a las de la camiseta de Pratt las toallas de papel usadas para tapar la boca a Carrie eran del mismo rollo que estaba en el camión de Pratt y la huella de neumático del brazo de Carrie coincidía con el dibujo de la rueda del camión de Pratt todas las pruebas apuntaban a la misma persona creo que teníamos pruebas de sobra para fundamentar el caso Jesse Pratt fue juzgado y condenado por homicidio intencionado y fue sentenciado a la pena de muerte yo no pensaba que tuviéramos ganado el caso porque nunca se sabe lo que puede pensar el jurado un solo jurado puede ponerse en contra y echar por tierra todo el trabajo de los fiscales no creo que Jesse Pratt pudiera imaginar que la rueda de su camión pudiera condenarle por asesinato el arma que usó para vengarse y mutilarla y aplastarle la cabeza fue la misma que sirvió para condenarle y eso me parece increíble llevo aquí 18 años y este es con mucho el caso mejor investigado que yo haya visto todo el trabajo que hicieron fue extraordinario en mi próxima vida quiero ser científico forense ¿es posible cometer el crimen perfecto? en el incendio de una casa tristemente casi se llegó a conseguir hasta que una pista microscópica en un trozo de tubería informó a los investigadores de lo que realmente había sucedido crímenes imperfectos generalmente hay una razón por la que la gente se traslada a Gales Creek Oregón aunque está muy cerca de Portland posiblemente a media hora de coche se encuentra en plena naturaleza apartado de todo está menos poblado es la posibilidad de encontrar tranquilidad para Derrick y Roxanne Dweren Gales Creek le suponía el anhelado refugio para su estresante vida como trabajadores informáticos cuando compraron aquella propiedad en Gales Creek fue algo más de lo que mi hermana hubiera soñado tener jamás era un sueño hecho realidad además le proporcionaba a los caballos de Roxanne más espacio para corretear estaba enamorada de sus caballos eran su equilibrio vital además le encantaba exteriorizarlo con ellos disfrutaba pasando el tiempo a su lado eran su entretenimiento y seguramente lo que la aliviaba del estrés tras llevar viviendo allí varios años los Dweren iniciaron la construcción de un anexo de 140 metros cuadrados pero nunca llegarían a verlo acabado un domingo bien entrada la tarde unos vecinos vieron una nube de humo levantándose desde su casa el incendio fue visto por gente que vivía a más de medio kilómetro de distancia la casa no era visible para todos sus vecinos el destacamento de bomberos voluntarios tardó unos 20 minutos en llegar hasta allí cuando llegamos el incendio estaba en su plenitud lo cual significaba que veíamos como salían las llamas desde cada oquedad puerta o ventana esto a su vez implica que hasta eso ha tenido que transcurrir un determinado lapso de tiempo Derrick Dueren regresaba a casa de hacer las compras y cuando vio el coche de Roxanne se temió lo peor Derrick fue corriendo hasta el incendio cayó de rodillas y gritó que seguramente su mujer se encontraba dentro es lo peor que uno quisiera oír que aún haya alguien allí tienes la sensación de querer entrar dentro y tratar de ver si hay alguien con vida les llevó casi tres horas lograr controlar el incendio cuando lo hicieron encontraron los restos carbonizados de Roxanne el cuerpo apareció terriblemente calcinado sus restos apenas pesaban más de 15 kilos quedaron tan mermados que al médico forense le resultó imposible determinar la causa de su muerte dado que la disposición de la dentadura no era clara a la hora de realizar una identificación correcta el médico forense recurrió al ADN lo que hicimos fue extraerle tuétano del interior de un hueso y lo mandamos al laboratorio además de unas muestras de ADN de sus padres que confirmaron su identidad Roxanne Dueren solamente tenía 34 años de edad desde aquel momento en adelante sentí como que me habían quitado algo pero también miedo y temor me parecía como estar pasando por un mal sueño que de repente se había convertido en una pesadilla y la pesadilla se acrecentó cuando encontraron restos de una pistola cerca del cuerpo de Roxanne los investigadores querían saber que había originado el fuego que había acabado con la vida de Roxanne Dueren el marido de Roxanne Derrick aportó una explicación posible Derrick dijo que era un domingo como otro cualquiera que se habían levantado más o menos tarde y que él le había preparado el desayuno a su mujer que era un día de no hacer nada y que además las cañerías estaban heladas a causa de la meteorología para descongelar las tuberías Derrick dijo haber encendido la secadora de ropa del sótano y dejarlo con la puerta abierta para caldear la habitación mientras se marchaba a comprar alimentos la secadora sin embargo funcionaba con gas propano el propano es un gas muy peligroso se suele acumular abajo no asciende y mucha gente ha sufrido heridas importantes tras una deflagración siguiendo los procedimientos típicos la policía le solicitó a Derrick el recibo de la tienda para demostrar que había ido a comprar y él accedió sin ningún problema aportó un recibo que mostraba que efectivamente había estado en la tienda de comestibles el día en cuestión pero a la policía le resultaban inquietantes las marcas de arañazos que Derrick tenía en la cara su explicación fue que estuvo limpiando maleza que se había acumulado durante una granizada en el camino que conducía hasta su casa según dijo al mover unas ramas se arañó la cara con ellas el altamente inflamable gas propano de la máquina secadora fue una causa posible del incendio otra posibilidad se centró en el garaje donde los investigadores descubrieron que un cable de la batería del coche de Roxanne estaba desconectado se pensó en el coche como el origen posible del incendio por causas desconocidas el cable de la batería habría provocado una chispa y la casa estaba siendo reformada solo el armazón externo de madera estaba en pie lo que significaba que el fuego se podría propagar con facilidad los expertos forenses contratados por aquel estado para examinar el vehículo no encontraron indicios que apuntaran a que fuera algún tipo de arco voltaico lo que desencadenara el fuego es decir que comenzara en el coche y que se extendiera por toda la casa pero los investigadores pensaron que el origen seguramente tuviera lugar en el cuarto de la lavandería además encontraron algo inusual un material parecido a pequeñas heces de animal cerca de la secadora de ropa apareció formando un pequeño montón muy cerca del origen del fuego al principio nadie sabía qué era ni por qué estaría ahí estuve unos tres días dándole vueltas a eso en aquel tiempo teníamos un gato en casa y no me di cuenta hasta que tuve que cambiarle el recipiente con la caca pensé eh pero si parecían excrementos de gato los dueren tenían varios gatos pero la caja para las deyecciones no se encontraba cerca del cuarto de lavandería el detective McKinney se siguió preguntando a sí mismo por qué el depósito de las defecaciones estaba tan cerca del origen del fuego salí fuera y compré una bolsa de guano regresé a mi oficina y no dudé en dejarlo en mi despacho mientras trataba de averiguar por qué lo habrían puesto allí mientras le iba dando vueltas al tema un compañero detective vio la bolsa con estiércol de gato en el despacho de McKinney se acercó y me preguntó si lo que quería era provocar un incendio aquel compañero trabajaba en casos de robos y no tenía ni idea de qué tipo de investigación me traía yo entre manos así que le dije que por qué me había preguntado eso el detective un antiguo boy scout dijo que impregnar excrementos de gato con gasolina era un viejo truco para encender hogueras de campamento se enteró de eso leyéndolo en una revista para adolescentes una investigación de su pasado reveló que Derek Dueren llegó a ser águila de los boy scouts en su juventud y pudo haber conocido este sistema para avivar hogueras sin embargo los investigadores no encontraron pruebas de que fuera un incendio intencionado los perros abuesos no olieron la presencia de sustancias acelerantes en ninguna parte de la casa ni siquiera detectaron los excrementos de gato chamuscados en términos de un posible sabotaje Derek y Roxanne no tenían enemigos conocidos y por lo que se decía eran un matrimonio bien avenido pero los Dueren poseían una pistola que fue encontrada cerca del cuerpo de Roxanne la policía tenía que determinar si había sido un suicidio o un asesinato la pistola encontrada junto a los restos carbonizados de Roxanne Dueren levantaron nuevos interrogantes acerca de su muerte el médico forense radiografió los restos sin embargo el cuerpo estaba tan achicharrado que fue imposible encontrar herida de bala alguna no había ceniza u hollín en los pulmones de Roxanne ni tenía tampoco monóxido de carbono en la sangre lo que significaba que no estaba respirando cuando el fuego se originó para mí es un homicidio no hay otra explicación posible y si no ¿por qué una mujer que gozaba de buena salud murió antes de iniciarse el incendio? además había sangre en las vías respiratorias de Roxanne es evidente que murió de forma violenta porque tenía sangre en los pulmones por mis conocimientos en casos previos la gente que tiene los pulmones encharcados de sangre es porque han sufrido una herida seria en el rostro o en la cabeza y en sus últimos estertores les entra sangre en vez de aire por la tráquea Roxanne Dueren no murió en el incendio lo que significa que alguien le ocasionó la muerte pero ¿cómo se originó el incendio? los investigadores centraron su investigación en la secadora de ropa alimentada con propano Derrick Dueren dijo creer que la secadora hubiera originado el incendio porque la había dejado encendida cuando se marchó de casa pero los investigadores descubrieron que la tubería que va de la general a la secadora tenía la llave cerrada la habrían cerrado los bomberos mientras se extinguían las llamas el cometido de los bomberos no es destruir pruebas su labor es la de extinguir incendios y salvar vidas humanas dado que los conductos de gas tienen una rosca de metal en su extremo un forense experto en instalaciones no encontró evidencias de que los bomberos cerraran la llave gracias a las roscas una vez engarzados los tubos para abrir o cerrar hay que girarlas hacia un lado esas en concreto no habían sido giradas utilizando un microscopio metalúrgico conocido como metalógrafo Bruce Wong vio restos de oxidación en las roscas lo que vi ahí me indicó que la tubería fue abierta en el momento del incendio lo suficientemente abierta en aquel momento para que se produjera una deflagración también en el extremo de la tubería Bruce Wong vio diminutas bolitas de metal en la parte superior de la rosca oxidada estas se forman cuando un fragmento de metal se funde y va cayendo en pequeñas gotas formando esas bolitas en el momento que impactan en una superficie inferior esto era una prueba más de que el caño había sido desenroscado durante el incendio eso indicaba que el conducto había sido abierto lo que significaba que el incendio había sido intencionado Derrick dijo que la secadora estaba encendida pero no pudo estar funcionando porque en aquel momento tenía el tubo desenganchado y podíamos demostrar que era mentira los expertos en incendios hicieron pública su investigación el incendio en casa de los Dueren había sido premeditado de repente todo empezó a cobrar sentido estábamos en esa fase en la que ya podíamos reconstruir lo que había sucedido todo tenía su lógica y a nivel forense ya podíamos demostrarlo pero cuál fue el móvil la familia de Roxanne informó de que la pareja a veces discutía por motivos económicos más en concreto por el dinero que ella despilfarraba en sus caballos habían construido un cobertizo para los caballos también un recinto con arena estaba recibiendo clases de rodeo en la especialidad de doma a caballo y creo que le costaba 300 dólares cada clase los investigadores también supieron que la empresa donde trabajaba Derrick iba a ser deslocalizada a 250 kilómetros de su ubicación de entonces eso implicaría vender la casa de sus sueños y cambiar de domicilio algo por lo que Roxanne no estaba dispuesta a pasar yo imagino que Roxanne le diría Derrick alquílate o cómprate un apartamento allí y luego vienes los fines de semana no creo que a mi hermana le apeteciera trasladarse supongo que le dejaría bien claro que ella no estaba por la labor y eso a él no le gustaría los investigadores dicen que el despecho de Roxanne fue demasiado para Derrick esto no tenía nada que ver con la imagen que daban de una vida y un matrimonio perfectos que hablara con amigos compañeros de trabajo o cualquier otro con quien ella tuviera relación no podría determinar un motivo específico tengo la sospecha de que fue posiblemente porque Roxanne empezaba a andar un poco un poco por su cuenta según sus amigos la empezaban a ver más independiente cosa que no agradaría a Derrick Derrick no quería salir perdiendo haría todo lo posible para salirse con la suya no iba a permitir que nadie se interpusiera en su camino y eso incluía a su mujer cuando fue interrogado por la policía Derrick negó ser el causante del incendio y afirmó que jamás le haría daño a su esposa demostraría esta pequeña mancha en sus pantalones vaqueros lo contrario el médico forense determinó la muerte de Roxanne Dueren como homicidio dado que ya estaba muerta antes de que el fuego se desencadenara lo que no había podido averiguar por contra era la causa del fallecimiento pero el trágico incendio fue calificado de provocado y el marido de Roxanne Derrick se convirtió en potencial sospechoso de asesinato en los vaqueros que llevaba puestos el día del incendio los investigadores encontraron una pequeña mancha le pregunté sin tapujos si eso era sangre y él me contestó que no que era barro el test de fenolftaleína demostró que Derrick mentía la mancha era de sangre y un posterior análisis del ADN confirmó que esta era de Roxanne para la policía ahora todo encajaba nunca creyeron la versión de Derrick acerca de los arañazos en su cara yo sé bien cómo son los arañazos producidos por ramas y esos en concreto no eran de ese tipo parecía más bien que se los había hecho con las uñas de las manos Derrick Dueren mintió acerca de cómo se originó el fuego de cómo se arañó la cara y de por qué tenía sangre en sus pantalones tras demostrarse ser el causante del incendio que la sangre en su ropa era de su mujer y el asunto de los arañazos en la cara Derrick Dueren fue detenido acusado de incendiario y de homicidio sin embargo Derrick estaba convencido de que no pasaría ni un día en la cárcel Derrick Dueren se creía más listo que nadie mandaba correos electrónicos a sus amigos y a sus compañeros de trabajo de Intel poniéndoles al corriente de cómo se iba desarrollando el juicio se dirigía a ellos utilizando una terminología ajedrecística les contaba cómo pensaba que avanzaría a la partida y sus esperanzas de que fuera declarado inocente la acusación cree que Derrick y Roxanne entablaron una discusión la tarde del crimen un desacuerdo que a la postre se tornó en violencia haz lo que te dé la gana los golpes fueron tan fuertes que la sangre de Roxanne fue a parar a los pantalones de Derrick ella trató de defenderse y por eso le arañó la cara la acusación opina que él la mató aunque no saben con certeza de qué manera impelido por la necesidad de enmascarar el crimen decidió prenderle fuego a la casa primero salió fuera para cerrar el conducto de gas propano a continuación desenroscó la tubería que alimentaba a la secadora y le prendió fuego a los excrementos de gato empapados en gasolina cuando salió de nuevo para abrir la válvula del propano el gas tuvo que haber producido el efecto soplete con un calor superior al del gas natural prendiéndole fuego al instante a todos los materiales que había a su alrededor la acusación cree que Derrick fue a comprar para así disponer de una coartada pero el tiempo empleado en ello resultaba contradictorio el tiempo que Derrick Dueren dijo haber tardado no correspondía exactamente con lo que figuraba en los recibos de compra de las tiendas tuvo que haber invertido una hora y media en ello y al parecer dijo haber estado fuera un mínimo de dos horas según consta en su declaración inicia a la cerca del momento en el que se marchó y de cuando regresó dado que el fuego consumió casi al completo el cuerpo de Roxanne nadie sabe exactamente cómo murió el jurado no pudo llegar a una conclusión ante los cargos de asesinato la decisión quedó en el aire ellos no declararon al señor Dueren inocente ante la acusación de homicidio simplemente dijeron no hemos podido establecer un dictamen resultado de ello Derrick fue únicamente condenado por delito de incendio y por homicidio involuntario en primer grado fue sentenciado a 10 años de cárcel el homicidio involuntario en primer grado viene definido en el código penal de Oregón como causar la muerte de forma imprudente a otro ser humano bajo circunstancias que manifiestan una extrema indiferencia ante el valor de una vida que si Derrick pensaba que iba a salirse con la suya por supuesto no cabe duda Derrick se tenía a sí mismo como más listo que ninguno era un ególatra se creía por encima del resto los investigadores dicen que este caso demuestra que por mucho que uno trate de ocultar las pistas siempre queda alguna visible hay quien se cree que a la hora de provocar un incendio todo va a ser pasto de las llamas y que todas las pruebas van a ser destruidas es una falacia que nos gusta que se crea la gente porque como investigadores es cuando entramos nosotros en la escena para descubrir con cierta facilidad que originó el incendio el incendio en este caso fue de tal magnitud que destruyó gran parte de las pruebas que normalmente encontraríamos en la escena de un crimen de otra índole con todo el fuego en sí crea otro tipo de evidencias en este caso en particular nos permitió saber dónde y cuándo se originó aspectos cruciales para ser presentados por la acusación tarde o temprano siempre caen a veces cuesta más cogerlos pero siempre caen este caso se basó en su práctica totalidad en pruebas forenses a pesar de que yo también aporté mi pequeño grano de arena pero en realidad en este crimen fueron los forenses los que descubrieron su culpabilidad no 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 no